Hola, hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Buenos días, bienvenidos a ¿Qué Mañana? Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos. 10 en punto, viernes. Cerramos la semana con todo. De casualidad no es diciembre, porque lo feliz que me haría que fuera bien. Falta poco, falta poco. Pero bueno, falta poco, cada vez falta menos, eso es lo importante, che. Hoy tenemos de todo, vamos a cocinar juntos, nos vamos a informar, nos vamos a nutrir de nutrientes y de información. Porque hay que nutrirse de un montón, hay que nutrir el alma también. Así que vamos a hacer muchas cosas de esas. ¿Qué tal, buen día? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Muy bien, los puños llenos de verdades, ¿no? Perfecto, está muy bien. ¿Lleno de mentiras? Como corresponde. Escuchame. Y María llena de millas para viajar. Bien, pará, vamos por título, por partes. ¿Nos vamos a ir a la carnicería? Bien, a la de nuestro amigo Diego, en Batadero. A la de Diego, obviamente la mejor, allá nos vamos. A ver precios y sobre todo, ¿qué está pasando con la caída del consumo y la importación? Estamos comprando cerdo brasilero. Ah, se abrió la importación de carne para tratar de... Bueno, pero vamos a ver qué piensan los carniceros de esto, a ver qué está pasando. Y además, ojo que tengo una novedad re importante sobre jubilaciones. Bien, perfecto. Dani, ¿te interesa lo de la jubilación? ¿A cuánto estás ya de la edad? Y yo ya estoy llegando. No, no, en dos años, chicos, vayan buscando algo. Estamos ahí. Estamos ahí. Estamos ahí. Chicos, escúchame, ayer día muy importante para mí. Chicos, una tarde, terminé acá porque mañana la radio, expectante así, estaba así. ¿Por qué? Wanda Nala presentó su nuevo tema. Chicos, Wanda Nala presentó un nuevo tema. Shakira presentó un nuevo tema. Estaba conectado con el mundo ayer yo. Y además la traiciona a ella, a la única, a la que factura así en un segundo, la traicionaron. Hablé de ella recién. ¿A una de las dos? Me refería a ella. La traición a la número uno. Te lo voy a estar contando todo yo. La W, ¿empieza con W el nombre? Mirá, si la vamos a hablar. Bien, ¿a dónde nos vamos, May? Bueno, nos vamos a pasear por el mundo y prepárate porque ¿dónde llevarían el celular? Ya molesta tenerlo en la mano. Ya la verdad, viste, lo tenés que llevar. Ojalá corresponden. En un rato te voy a mostrar el primer celular que se presentó, que lo vas a llevar en alguna parte del cuerpo. De manera... Pero un celular de este tamaño, ¿eh? Y bueno, para cada uno, mi amor, elige como el que quiere. Bueno, bueno, bueno. Escuchame. Dale. Hay gente que no va a tener problemas, ¿eh? Escuchame. De fácil acceso. Acordate de ponerlo primero en modo avión. Sí, por Dios. Sí, Karen. Que no empiece a sonar. Si empezás así, ¿qué significa? No, no lo juzgues. Que cada uno elija lo que quiera. No, no, están siendo todos mal pensados. Es muy práctica la manera. Es de acá para arriba. Ah, bueno, bueno, bueno. Está bien. De la manera, en un ratito vamos a mostrarte ese... Bueno, chicos, mi venta termina en la... Perdón. ¿Qué dices? En un rato vamos con eso. Bueno, aunque no lo crean, se cocina en este espacio de autoayuda también, ¿eh? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Me están llamando. Me están llamando. Justo me entró un mensaje. Arranca Pablo con la novedad que alguna vez nos contó. Para nosotros una novedad. Por lo menos para mí una novedad. Nadie probó la receta que vamos a hacer hoy, ¿eh? Yo no y creo que mis compañeros tampoco. Quizás acá los cocinan los colegas. No, no. No, vos probaste. Bueno, sí, pero no acá, no acá, no acá no. Claro, has hecho. ¿Vos, Cari, no? Cuanto misterio, ¿eh? Hoy hay dulce de berenjena. ¡Ah! Dulce de berenjena. La pregunta es, ¿sos amante del dulce de higo? Es la pregunta. Bueno, te aseguro, te aseguro que hoy vas a incorporar esta receta porque es 10 veces más económica que el dulce de higo y para mí es más rica. ¡Epa! ¡Epa, epa! Para, si a alguna facultad le faltaba la berenjena, que es lo más versátil que hay, rica y económica, es poder hacer dulce de berenjena. Ya es una cosa que ya me vuelvo loco. ¿Y un pan con semillas o de semillas? Pan con 7 semillas. 7 semillas. 7 variedades de semillas, ¿eh? No es que le pusimos 7 semillas una a la otra y las contamos. Variedad de semillas, 7, 7, 7. Cari. Yo voy a hacer un clásico. Clásico. Bombita, bombita de papa, chicos. Bombita de arit, pero de papa, bien. Pero rellena, obviamente. Si la hacemos, la hacemos bien. Si no, no. Bien. Bien rellena, un buen corazón de relleno. Se ve linda, ¿eh? Bien. Rellenamos con... Jamón y queso. Bien, jamón y queso, un clásico. Me gusta. Clásico. No falla. Hay un montón de secretos de la bombita para que no falle. ¡Sí! Hay muchas cosas que hay que tener en cuenta para que no explote antes de tiempo la bombita. Exactamente. Y Guille, toda esa bandeja es tuya, Guille. Brolle tazas, brolle tazas. Oye, el presupuesto lo tengo yo. Bien, hoy te toca a vos el presupuesto. Sí, el presupuesto es mío. Brolle tazas, cortes para brolle, para que no te encajes siempre en el lomo, brolle de lomo, chicos. No, aparte era inaccesible. Olvídense. Unas papas rellenas, algún biribiri. Siempre viste que alguna cosita siempre vas a sacar. Bien, brolle tazas, el corte vas a usar nalga. Cuadril, cuadril, nalga, puede ser como lo quieras. Muy bien, me gusta, perfecto. Vamos a cocinar, entonces, porque tenemos de todo. Dulce de berenjena va a ser Pablo, pan, siete semillas, bombas de papa, rellenas y brochettes. Hoy se come rico, viernes, en que mañana. Y hablando de carnes y cortes que vamos a usar hoy, cae el consumo en las carnicerías. Los argentinos comemos un poquito menos de carne. Obviamente tiene que ver con un tema económico. Y de eso hablamos. Vamos con Agus. María, nos vamos a la carnicería. Hace un montón que nos visitamos a Diego, nuestro carnicero amigo. Está Diego Bubet también. Hoy hay un bolonqui de Diegos en este móvil. ¿Cómo les va? A los dos, bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo te va, Bubet? Hola, Agus, María, ¿cómo andás? Bienvenidos. Gracias por estar. En realidad, gracias por estar vos. Vinimos a visitar a nuestro amigo Diego, acá a Matadero. Si queríamos que nos explique un poquito por qué bajó el consumo de carne. Parece que bajó un 10% y hay importación de Brasil. ¿Qué hay de cierto? Contanos un poco eso. Bueno, ¿qué tal? Buen día. Sí, mirá, están exportando un poco de carne de Brasil, pero acá todavía no llega a las carnicerías, que se ha boicado un poco más a los supermercados. Pero también el consumo bajó por el tema que todos sabemos de los precios, todo, y la carne ha bajado un poco un 10% esta semana. O sea, que la gente se ha volcado un poquito más a las carnicerías y dentro de todo, hoy por hoy, con los precios que están todos altos, la carne es lo que más rinde, ¿no? Si vamos a comprar otras cosas, nos cuesta un poquito más. Claro, y lo que más logra saciedad también. Diego, según el informe que realizó una consultora con CAME, inclusive el consumo de carne bajó casi 10% en los últimos dos meses. ¿Vos confirmás ese dato? ¿Pasó lo mismo en tu carnicería? Sí, en lo general sí, pero te explico por qué. Porque la gente se ha volcado también al pollo, al cerdo, que son cortes que han quedado mucho más económicos que la carne. Entonces, la gente, ¿qué pasa? Antes capaz que comía cuatro días carne, un día pollo, un día cerdo. Y hoy estamos en 3 a 3, empatado. Entonces, por eso es que ha bajado el consumo por cápita. Entonces, bueno, todo depende también del precio, porque el argentino cuando... El argentino es carnívoro, cuando baja un poquito, vuelve a la carne, vuelve al asado, a la milanesa, que es lo clásico que tenemos los argentinos. Totalmente. En un ratito vamos a armar una compra, como hacemos habitualmente con vos, Diego, de toda la semana, a ver cuántos nos sale en este momento hacer una compra diaria. Te pregunto esto, ¿qué pasa con...? La vamos a armar. Dale. ¿Qué pasa con esta novedad de que se pueden importar, que propone el gobierno, que dispuso en realidad el gobierno nacional, sobre que se importen productos ya terminados? Bueno, en el caso de ustedes, obviamente, es la carne que se produce, en este caso, en otros países. Pero, ¿qué mirada tenés sobre eso? ¿Qué impacto puede tener en caso de que masivamente empiece a ingresar también carne importada? Mirá, yo no sé qué impacto puede llegar a tener. También depende mucho la calidad que se traiga acá a la Argentina. Nosotros los argentinos somos los conocedores más grandes de carne. Entonces, habría que ver qué calidad entra y a qué precio. Nosotros tenemos la mejor carne del mundo. No nos vamos a negar eso. Pero bueno, hoy el costo de vida se nos encareció todo, entonces nos cuesta un poquito comprar. Pero bueno, hay que ver. Yo creo medio difícil que el argentino se vuelque a comprar una carne que viene de afuera, menos brasilera. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. El cerdo, sí, viste, el argentino se vuelve como un poquito más, la bondiola brasilera, porque ellos son mucho más grandes que nosotros en el cerdo. Pero la carne lo veo medio difícil. Y en el caso nuestro en sí, la carnicería que nosotros cortamos es difícil. Claro, obviamente. Y vos, por ejemplo, la carne esta, la bondiola, por ejemplo, de cerdo, ¿la tenés más barata, la importada, que la nacional? ¿Es más barata? Y sí, es un poco más barata. Para que vos tengas una idea, la bondiola brasilera está entre 4.500 y 5.000 pesos, como una barbaridad, y la argentina está a 6.000 pesos. Entonces, 1.000 pesos por kilo o 1.500 pesos, hoy, en una bondiola, son 3.000 pesos que la gente hoy lo aprovecha en otras cosas, ¿no? Lo siente, por supuesto. Bueno, un ratito seguimos. Armamos la compra y también quiero entender, digo, que me ayudes a entender cómo es que traer todo, congelar, traer carne desde Brasil, termina siendo más barato que la carne en la República Argentina. Pero si te parece, en la próxima entrada lo conversamos. ¿Dale? Dale, no hay ningún problema. Gracias. Ahí está. Nos quedamos, Bubé. Enseguida volvemos con vos allí al móvil. Marian, para tratar de entender cómo es que es más barata la carne que tiene que transcurrir un montón de kilómetros que la que producimos acá. Sí, sí, sí. Pasa con la carne y pasa con un montón de cosas que no entendés cómo, teniendo la producción acá, es más caro hacerlo acá que traerlo de afuera. Pero bueno, está bueno que hablemos de eso también en un ratito. Vamos con Dani. Daniel Gómez-Rigaldi, porque tiene novedades. Pura emoción, sartenazo número 74.784 para hablar del nuevo tema de Céline Dion, de Valeria Lins, de Lucía Galán, que tiene todas unas letras que me ha consagrado en la historia. A través de los años, año a año, se renueva el fervor de su fan. No, señora, voy a hablar del nuevo tema de Wanda Nara. ¿Te podría contar que ayer fue en la intimidad, en la presentación? Estaba Mauro y Cardi, estaba la mamá Norita, que dicen que está separada. Pero voy a pasar a leerte la letra, vos me decís, son muchas carillas. No, señora, mira, ¿esta es la letra? Esto es todo. ¿En qué idioma? Lo sabe leer. Escucha, estás escuchando lo más pedido de este verano. Wanda Nara, la bad bitch, rompiendo favelas, money, money. Ella dice money, money. Money, money. Las chicas solo quieren money, money. Las chicas solo cuentan money, money. Las chicas solo quieren money, money. Las chicas solo cuentan. Ninguna me enamora, me enamora. A mí nadie me traiciona, me traiciona. Soy la mami que controla, que controla. Detesto a toda hora, a toda hora. Me miran, me copian, me copian, me copian. Me mira, me mira, me rosa, supira, supira, supira. Sexita, sigo facturando, facturando la mía, facturando la mía, facturando la mía. Y las chicas solo... Y termina, ¿te gusta copiar money, money? ¡Cabala, carajos! Mi amor, es para un premio. Ya llegó a miles de reproducciones. Ya está facturando después de Bad Bitch. Después de... Mi amor, y te la quiero presentar es de esta manera. ¡No, otra vez la vamos a escuchar! ¡Ah, por ella, mi amor! Lo mío fue un desastre. ¡Warrior! Estás escuchando lo más pedido de este verano. Wanda, Nara, la Bad Bitch, rompiendo favelas. Money, money, las chicas solo cuentan. Money, money, las chicas solo cuentan. Ya ninguno me enamora. ¡A mí tiemblas elitrion! Soy la mami que controla. Te detecto a toda hora. Me miran, me copian. Me copian, me miran. Me rosa, supira, 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 supira. Sigo facturando, facturando la mía. Bueno, mi amor, esto es parte en exclusiva de que mañana ella lo presentó en exclusiva. Con, te dije, con Mauro, con Norita, muchos fans sabía, esperándola. Mi amor, y ella sigue facturando porque, ¿sabes lo que contó ella en el programa de Ángel? Tiene cosas... Sí. Ojo. Sí. ¿Viste como los sommeliers que dicen notas de ciruela? Sí, claro, de madera. Viste. Tiene cosas... Es un fondo en boca de la idea. Con la idea que dice, honrar la vida. Bueno, mi amor, ella sigue facturando, sigue miles de reproducciones. Mira. Ella es así como ha recibido 25.000 euros a través de sus dos canciones anteriores. Y por eso, Wanda, ¿qué hago yo? Te felicito. Wanda, Nara, es la... Pará, por las dos anteriores ya juntó 25.000 euros. Exacto, por las dos anteriores, porque son las más escuchadas. Está casi a punto de pagar el seguro del auto de Mauro. Exacto, el fitito. Escuchame. Yo te digo, es la emprendedora número uno del país. La ura, eso no hay para decirle, ¿eh? Te cuento. No hay mujer más que emprendedora. La bancamos porque... Sí, posta. Ella es su propia pie. ¿Sabes que ella podría estar rascándose al Mediterráneo haciendo lo que quiera? Te cuento lo que confesó anoche en lo de Ángel, que está la tenía en el móvil, dijo... Ustedes no se imaginan los cantantes grosos que quieren hacer dúo conmigo. Y yo le digo no. Y ella dice, cuando empezó... Le proponía, no, vos para empezar tenés que hacer dúo con estos grosos. Y ella dijo, no, si me va mal, quiero que me vaya mal a mí. Si me va bien, me va bien a mí. Y ella, ¿cómo le está yendo? Mi amor, fantástico. Enmudecidos todos con esta letra que va a ser el nuevo libro. A ver si se le va a venir a colgar a Alejandro Sanz. ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Sanquira! ¡Bizzarrap! Puede ser una buena dupla con Bizzarrap, se me ocurre, ¿no? Ajá. ¿Capaz? Bueno. Mira, no sé, vamos a ver. Yo la enganché, empezada en la radio, la canción. Y yo escuchaba Moni, Moni, y digo que es una pata chica Moni. Canta Sobrina Moni. Moni, argento. Bueno, ¿cuál es la traición? Esta es la parte de una de la arena. Preguntaba el otro día, Agustina, ¿cuál es la cal de la arena? Mi amor, ¿cuál es la cal? ¿Cuál? Kenny Palacios, mi amor, emblemático. El pelucero en la vida es todo. Sí, es verdad. ¿Y qué pasó? Ayudante, ta, 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 ta. Ellos eran una parte de su cuerpo. Kenny Palacios, divino, que participó del bailando, se convirtió en una estrella. ¿Y qué pasó? Bueno, mi amor, la abandonó. Y celebró porque entra en el mundo del periodismo una persona que yo quiero mucho, el señor Aníbal Pachano, que está conduciendo. Y que parece que lo hace muy bien, mi amor, ¿qué confesión logró? Lo entrevista ayer Aníbal Pachano a Kenny Palacios. Dice, ¿no estás más con Wanda? No, estoy con un millonario, la dejo con un millonario. Así le dijo con su amiga y que su amiga le dijo. Y ve, vuela, vuela, está con un millonario, no reveló. Vuela, vuela. Vuela, vuela, no reveló el nombre Kenny, ahí lo vemos, divino. Se fue con un millonario y, bueno, es el momento de él ahora. Yo nada... Y tengo mucho más para contarte. Sí, pero te digo, andá de a poco porque me estás... ¿Viste? Mucha, mucha info. Te va a agarrar algo. Recién me bajó un poquito la presión. Llamen a Roxana de enfermería para atenderlo por cualquier cosa porque... Que sean vivas. Bien. Ni quiero saber todavía dónde vamos a poner el celular. No, vamos a empezar con otra pregunta, te la puedo hacer. En Argentina está la más larga y la más ancha del mundo. Sí, ya se sabe de quién es, mi amor. Mi amor, hice fotos. Chicos, esto es información, ¿eh? Ahora en un rato vamos a hablar de esto. Porque te voy a contar en qué otro país está la más estrecha y la más corta del mundo. ¿Y vos estuviste ahí? Lo conociste, lindo. ¿Estuviste ahí? Y estuve y lo confieses. Es viernes y tu cuerpo lo sabe. Qué lindo acertijo para irnos al corte, ¿eh? Cambiame la música. En Argentina está la más larga y la más ancha del mundo. No, no me ha apreciado. ¿Qué estamos hablando? Bien. Si tenés cojones. Voy a hablar un poquito de comida. Dale. Porque arrancó fuerte el último de mañana de la semana. Pan, siete semillas. Y eso que estás viendo ahí al ladito, en el bolsito, en la cazuelita, pegadita al pan, es mermelada de berenjera. Nah, es una joda. Hablando de todo. Espectacular. Hablando de todo, la berenjera como emoji siempre va. Bueno, bombas de papa secari con jamón y queso de relleno y una salsita de tomate y guillas de brochet de carne y también unas papas de acompañamiento. Pero no las bombas de papa. Otras papas rellenas. Porque hoy usamos mucha papa también. Corte y ya volvemos en qué mañana. No te vamos. En un rato, chiquito, estamos de vuelta aquí en qué mañana. Obvio, ¿dónde te vas a mirar? Seguimos en qué mañana. 10 horas 36 minutos 20 grados 2. Qué linda canción. ¿Cuánto hace que no vemos el cielo así despejado? Esta semana fue bastante difícil, pero así se viene todos los días. Viernes, abuelo y domingo, cielo despejado. Bueno, te duró poco la alegría igual, Barbie. Sí, la verdad que sí. Vamos con pan de 7 semillas, 7 variedades de semillas. Lo va a hacer Pablo Martín. Ahí lo está viendo. Y acompañado de una mermelada de berenjenas espectacular. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Mermelada de qué? Mermelada de berenjenas. La probé recién y está buenísima. Cari hace bombas de papas rellenas con jamón y queso. Ahí las está viendo. Mirá esa textura. ¿Vos creés que estás hablando de una de las lunas de Marte? No. ¿Estás hablando de bombas de papas rellenas? Increíble. Si Guille hace brochet de carne, que tienen un poquito de todo. Te das cuenta que son de Guille. Esas por la prolijidad, intercalado, el mismo producto, la materia prima, cortado de la misma forma, el mismo tamaño. Todo, todo, todo igual. Y van con unas papas rellenas también. Bueno, nos vamos, Agus, con nuestro móvil a la carnicería. Ahí está Diego, con Diego. Vamos a hacer la compra y vamos a ver qué pasa con la comparación anterior. Dale. Precios, ahora la bubet. Vamos para la semana. Ah, perdón, Agus. Sí, dale, dale, dale. Acá estábamos con Diego, cortamos todo. No sabés, Diego dijo, mirá, vamos por acá, por acá. Por eso vamos a hacer lo siguiente, Agus. Marian, nos va a explicar día por día lo que salía anteriormente y lo que sale ahora. Arrancamos, Diego, con el día lunes, por favor. Aire. Bueno, el lunes clásico arrancamos con la picada. Sí. Porque hacemos una hamburguesita, un pastel de papa. Tenemos el kilo, 4.500 pesos. Bien. Perfecto, lunes, carne picada. Yo voy anotando, hago la cuenta, 4.500, sí, martes. Exacto. Después pasamos al martes, vamos a un poquito suavecito, unos bifecitos con una ensalada. Dale. Tenemos el kilo de bife ancho, 6.500 pesos. Bien. 4.500, 6.500. Después pasamos al miércoles, hacemos algo al horno. Claro, hacemos algo al horno, una tapita de nalga. Pacha. Que eso sale 5.700 pesos el kilo. Sí. ¿Cuántos comen? Perfecto. Y ahí comen 4 personas, 5. Bien. Después tenemos la patimulo, vamos a poner un poquito de pollo. Pollo, dale. El día jueves. Sí. La patimulo está 1.700 pesos el kilo. Ok, necesito dos, ponele. Bueno, con dos para el patimulo, justo, son 4 porciones. Perfecto. Una familia tipo. Perfecto. Después tenemos el día viernes, churrasquito de cuadril. Dale. Eso, 6.500 pesos el kilo. Qué lindo que está ese cuadril, Che. Bueno, ¿y el sábado al mediodía? Sí, especial. Es lindo como el colo, ¿viste? El cortador ahí. El pascher. Totalmente, colo genio. Elegiste un buen bife. Ahí, cerdo, ¿no? Y el sábado, bueno, el sábado, claro, ponemos una costillita de cerdo, que eso vale 3.300 pesos el kilo. Bien. Y llegamos al domingo. Sí. El domingo ponemos un kilito de asado, ponemos unos 5 choris, que el asado está 5.000 pesos el kilo, y el chorizo, que son de puro cerdo, también 5.000. Qué rico. Sí, perfecto. 10.000, meto entonces, sumo 10 más. Y ahí tenemos toda la semanita. Perfecto. Exacto, sí, 10 más. Bueno, a mí me dio... Ahí tenemos toda la semana armada. Escuchame, Diego, me da 35.200 pesos. La semana. Exacto, más o menos lo que gasta promedio la gente día por día acá, porque ahora la gente ya no compra más para toda la semana, viene el día a día, busca las ofertas, y busca también intercambiar un poco la carne, se va el cerdo, se va el pollo, ¿no? Está buenísimo, pero además ponele que vos le metés algún día de pizza, algún día de pasta, algún día bien vegetariano, arroz con verduras, qué sé yo, bueno, y estirás un poquito también toda esta compra. Exacto, por supuesto. Acá armamos la semana con todo lo que tenemos en la carnillería, pero ponele, el día sábado podemos armar una pisita al mediodía, que en total, solo a la noche nos vamos a castigar un poquito más, ¿no? Totalmente. Marian tiene una pregunta. Sí, te quería preguntar, Diego, ¿cómo andás? Hola, Diegos, ¿cómo andan? ¿Bien? ¿Cómo andás, Mariano? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Che, ¿qué tenés, por ejemplo, de caballito de batalla en oferta? Porque yo sé que siempre vos tenés oferta, que por ahí algo que tenías en la cámara, o que lo tenés a un precio diferencial porque estaba congelado. ¿Qué es lo que la gente busca cuando va a hacer rendir la guita? Nosotros tenemos la tapa... Bueno, hoy nosotros pusimos, ponele, la tapa de asado y el asado americano, 5.600 pesos. Eso lo pusimos de oferta hoy. Bien. Ahí está. Mirá que lindo que está. Y después tenemos, ponele, el caso de la Pati Mulo, que está a 1.700 pesos, que la gente lo aprovecha mucho, ¿no? Y barato, sí. Eso es muy buen precio, 1.700 del kilo, es muy buen precio. Muy buen precio. Las salitas, Diego, que suelen ser baratas también. Sí, porque la verdad te digo... ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? La salita está casi igual que la Pati Mulo, está 1.600. Mirá. La gente no sé por qué se puso de moda la salita y no alcanza. Entonces, ¿viste cómo es esto? Sí. Cuando demandó oferta y se pusieron carísimas. Pero bueno, tenemos de vez en cuando, a veces no, pero la gente la lleva una barbaridad, ¿viste? Como la entrada... Es claro, vuelan, vuelan. Es de moda. Exacto, vuelan las salitas, exacto. Diego, antes de irnos... Hoy nos entró... Sí, sí, dale, dale, dale. Qué oferta, dale. Tirá una oferta que está buena. Hoy nos entró, mirá, hoy nos entró jamoncito, que es el pernil de cerdo, que eso está 2.500 pesos el kilo. Un promedio de 10 kilos el jamoncito. La verdad que está barato, también es una buena oferta. Eso va a ser una reunión a la noche, una reunión a la noche, que son 10 personas, comemos sanguchitos toda la noche. Toda la noche. ¿Y cómo se cocina eso, Diego? Bueno, le pregunto acá a los cocineros, ¿no? Mirá, lo que yo tengo entendido, mucha gente... Claro, mucha gente lo lleva a la panadería, un día antes se adoba mucho con... Se inyecta, le ponen whisky, le ponen sabor a... Toma la noche fría y al otro día se cocina, queda hecha una mantequita. ¡Oh, qué rico! Bueno, ahí tenés uno de los mejores. Mariano, ¿qué le podemos enseñar? Sí, por eso. ¿Cuándo vamos a hacer un asado a la vereda de la carnicería? 50. Cuando vos quieras... Mirá, tenemos mesa para 50 personas, más no. Pero cuando vos quieras, un día antes, el asador es el colo, eso sí. María me dijo algo, Diego me dijo, para hacer asado, pero no para mi familia, para 5. Me gusta hacerlo para 50 personas o más. Así que toda la producción del canal podemos venir a comer acá. No hay ningún problema, es organizarlo nada más. Pedimos permiso acá en la comisaría y lo organizamos. Antes de fin de año. Antes de fin de año hay que hacerlo. Lo hacemos sin dudarlo. Ahí Diego Bubet es nuestro embajador en Mataderos y él se va a encargar de cruzar con vos fecha y vamos a hacerlo desde ahí. Vamos a salir con el móvil desde la carnicería. Obvio. Buenísimo. Como corresponde. Me encanta. Che, un abrazo grande. Gracias siempre por la onda, Diego. Cuando vos quieras. No, gracias a ustedes. Bueno, Agus, lo que podemos hacer también es ir siguiendo de cerca los números del consumo de la carne. A ver si en algún momento repunta. Porque obviamente al estar más barata la carne de cerdo, más barato el pollo, 1.700 el kilo de pata y muslo, que en realidad es un recontraprecio, la gente un poquito se vuelca a ese consumo, ¿no? Sí, que es lo que evidentemente está pasando. Obviamente lo seguimos de cerca, Mariana, porque es parte de nuestra idiosincrasia, nuestra costumbre comer proteína, comer buena carne. Además, así que vamos siempre siguiendo el precio de la carne con este amigazo que tenemos en la mejor carnicería. Pablo Martín, chef. Así lo encontrás en Instagram, arroba Pablo Martín, chef. Y sus recetas son, por lo pronto, llamativas. Hoy, berenjena transformada en mermelada. Así que me gusta. Como aparte es un fruto recontra económico. Pará, primero, es súper económico porque está de temporada. Entonces, banco los productos de temporada. Segundo, nosotros linkeamos a la berenjena con lo salado, ¿no? Exactamente. Porque vos crees que la berenjena es un vegetal. No es un... No, no es un vegetal. Pará, ¿no pertenece al reino de los vegetales? No, es una fruta. Viene de la familia de las solanáceas. Estamos hablando del tomate, del pimiento. ¿Por qué sé que es una fruta? Porque tiene semillas. Correcto. Entonces, al tener semillas sabemos que es una fruta. Nosotros lo linkeamos con lo salado. No es que esté mal. Está bien. Pero al saber que es una fruta, decimos, vamos a hacer cualquier postre. Y listo. A ver, el dulce. ¿Sabés por qué es una fruta? Aparte, no, no, te lo voy a decir. Va a ser raro. Tengo miedo. A ver. Porque cuelga. Claro. Muy bien. Tienes razón. Todo lo que puede que es una fruta, chico. Todo lo que puede que es una fruta, chico. Ciruela, durano, manzana, tomate. Hay que renombrar un par de cosas, entonces. Todo lo que puede que es una fruta. Porque luego se desplende de esa planta. Cuando uno ve que se desprende y se pone, ¿cómo se llama? ¿Cómo? No quiero decir se pudre. Se pone a tiempo, sí. Esas semillas. Esas semillas. Se descompone. Ahí está. Se descompone. Esas semillas van a la tierra y luego salen más plantas. Ah, no. Ese es el ciclo. No, no, la clase más que hicimos hoy, pero tomá mate, tomá mate. Ven, mirá, así. Esta cuelga así. Entonces, claro. Ahí está. Bien visual, chicos. O sea, como tiene que ser, claro. Gracias, papurri. O sea, que no se podrían hacer en el programa de la tarde, empezando ya. Bueno, entonces, si vos en algún momento consumiste mermelada de higo, bueno, esta te va a encantar. Porque el sabor es muy parecido. De hecho, en los restaurantes, nosotros, cuando tenemos que hacer mermelada de higo, le ponemos berenjena. Porque es mucho más barata la berenjena que el higo. Claro. La parte del higo está muy en temporada, es en diciembre. Después baja mucho la temporada. Y la berenjena la tenemos todo el año y principios de otoño. O sea, que si vos la mermelada de higo, la podrías estirar con mermelada de berenjena y pasa. 50 y 50, 70, 30, 95, 5. Y no se pone a nadie. Digo, no le pongas así como, mirá, mirá, para los que nos están mirando en este momento, ustedes hagan esta mermelada, no le digan a nadie que es de berenjena. Dicen, miren, hice una mermelada, digo, y les aseguro al 100% que todos van a creer que es de berenjena. No, nadie va a saber que es de berenjena. Nadie, realmente lo digo. Bueno, ¿qué hice acá? Simplemente pelé la berenjena, la corté en cubitos bien chiquititos. Esto es para acelerar la cocción. Si no querés acelerar la cocción y vos tenés más tiempo, lo cortás groseramente y la receta sale igual. Entonces, aquí yo tengo una cacerola que vamos a llevar la berenjena a cocción. Vamos a arrancar con la cocción bien lenta simplemente para que no se nos queme la berenjena. Fijate que yo no estoy poniendo nada de agua. ¿Le puedo poner agua? Sí, le podés poner un poquito de agua si no la tenés muy clara con el fuego. Pero no te pases, yo le voy a poner un poquito de agua para que vean la cantidad de agua que le van a tener que poner. Simplemente dos berenjenas, miren, tres cucharadas de agua y listo. Por si tenés miedo que se te va a quemar la mermelada o lo que sea, le pones un poquito de agua. Lo que sí hay que decir es que acá el fuego es muy lento porque no tenés que darle esa cosita quemadita que le darías a una berenjena grillada. No, no, no. O una berenjena que la vas a usar salada, ¿no? Juego bien al estilo Louis Fonsi, bien despacito. Bien despacito, todo muy bien. Mirá, ¿qué tenemos acá? ¿Qué es el serreír de lo chico? Todo bien, todo muy bien. Perdón, perdón. Es mi segunda semana. Escucha. Imaginate cómo está la vara, ¿no? Toma. Bueno, mirá, ¿qué tenemos acá? No me quemé. Claro. Semilla de manzana. La semilla de manzana va a ayudar a que esta mermelada quede más gelatinosa. Entonces yo la uso un montón. Tenés un tul, tenés una gasa, lo envolvés en una gasa. No tenés nada como nosotros, directamente ahí. Simplemente esto lo hago para no complicarnos la vida. ¿Y qué le voy a poner? Un poquito de manzana también para darle una consistencia un poquito más firme. Pero un poco de manzana, lo que tengas, ya que utilizaste. ¿Con piel y todo le mandás? Con piel y todo. Sí, 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 sí. Con piel y todo. Gran consejo que les doy a todos. No le pusiste la... Digo, porque la gente puede decir, ah, es dulce por la manzana. No. Mirá lo que le puso de la manzana. Sí, mirá. Te la voy a armar como que era... Como que era, mirá, mirá. El corto de la media manzana. Mirá, nada le puso de la manzana. Mirá, nada. Le falta ese pedacito. Así que... ¿Cómo la cortó? Empezó. Empezó. Bueno, y mirá, gran secreto que ahora empieza la temporada de la manzana. Sí. Ya comenzó en verano. Guardate las semillas. No tires las semillas que te van a ayudar todo el año. ¿Dónde las guardás? Yo agarro un frasquito de vidrio, pongo las semillas de la manzana y de la pera y al freezer. Y ahí tenés la mejor pectina para todo el año y no tenés que gastar este cuarto de manzana en esta mermelada. Anotá estos secretitos que te van a funcionar muy bien. Y le mandamos un beso grande a toda la gente del centro y norte del país porque ahí tenemos la siembra de berenjil y la cosecha. O sea, gracias, gracias por, para mí, esta fruta y vegetal hermoso que nos da nuestro país. Bueno, ponemos, entonces, berenjena, repetimos, berenjena, un poquito de manzana a las semillas y acá sí le vamos a poner azúcar. Yo utilizo azúcar orgánica. Vos utiliza el azúcar que tengas en tu casa que todo tipo de azúcar funciona muy bien. Tenés hasta la integral, también va muy bien la integral. Total, el color de esta mermelada es oscuro, o sea que no pasa nada. Tenés azúcar blanco, no hay ningún problema. Bien, la relación, muy buen dato que vamos a dar, la relación entre berenjena y azúcar. A mí me gusta 40% como mucho azúcar, o sea, un kilo de fruta, o sea, de berenjena por 400 gramos de azúcar. Podés ponerle 500, podés ponerle 600, hasta choli, le ponía choli berreteado, le ponía uno por uno, un kilo por kilo. Antiguamente, sí, claro. Sí, antiguamente se hacía uno por uno. Gran dato, ¿qué pasa? Acá le estoy poniendo limón, jugo de limón, extracto vainilla natural y lo que tengas en tu casa. Yo le voy a poner canela, acá Barbie me dijo que tenía mucha canela, la mermelada. No, no, me gustó, que se sentía el gusto. Le voy a poner la mitad, está bueno, está bueno, está bueno. Anís estrellado, uno y clavo de olor, esperate que lo voy a mostrar ahí, en la cuchara, clavo de olor, le da esa cosita al dentista. Sí, perfecto. Si te gusta, ponéselo, si no te gusta, no se lo pongas porque es muy invasivo. ¿Cuánto? Uno, ahí, poca cantidad. Le da ese toque, ese fondo perno y corona en boca que le queda bien. Claro, entonces, va, mirá, a ver si la cámara lo puede tomar, fíjate, ¿cuánto le puse yo de agua? Tres cucharadas, nada. Mirá, a ver, ahí si lo toma, perdón, perdón que haga estas cosas. Ah, nada. Pero mirá, la cantidad de agua, fíjate, fíjate lo que es. Todo ese agua es el arco de la vengena. Claro que sí, entonces no le pongas mucha agua porque si no vas a tener una cocción de dos, tres horas, ¿eh? Menos agua, menos cocción. ¿Y qué vamos a hacer ahora? ¿Qué? Marían, tapamos la cacerola y a disfrutar de la vida, no tenés que estar acá, tranquilo. Fuego bien bajo y de a poquito lo vas a ir controlando y vas a ver cómo viene esta mermelada. ¿Fuego corona? Sí. Simultáneamente. Bueno. ¿Esta la llevo? Gracias. Perdón si me entiendo. A ver, ¿cómo sabés cuándo está hecha? En un ratito te voy a mostrar y vas a ver esa consistencia ideal. Y si te estás preguntando cuál es la medida entre azúcar común, azúcar orgánica y azúcar mascavo, uno a uno, es lo mismo, ¿no? Basta de tanto rollo. Ya nos olvidamos que era eso. Sí, sí, simple, 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 simple. ¿Vamos con el pan? Dale, 7 semillas. 7 semillas. A ver, vamos a contar las semillas, Mariano. Perfecto. Vamos a contar las semillas. ¿Cuántas semillas hay ahí? Ya te digo. 6 semillas. Mirá, acá tenemos. Una por una, Mariana. ¿Cuántas semillas? ¿Cantidad? ¿Una por una, no? ¿O variedad? No, no, variedad. Imagínate, una por una empezó. 4. Hasta la tarde no terminamos. Acá podés contar dos. Sésamo blanco y sésamo negro. Uno, sésamo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Lino, cinco. ¿Y las otras dos? ¿Y esto es girasol? Girasol, chía, lino. Lino, sésamo. Gonza, me faltan dos semillas. Mariano encontró cinco. Micho, Tito. Faltan dos semillas, Gonza. Chicos, hay un error en la receta, ¿no? ¿Dónde están las siete semillas? ¿Qué pasó? ¿Quién dijo que eran siete? El cereal. El cereal. Acá, para vos, Saúl. El cereal. Y el arroz. Son semillas. ¡Ah! ¡Cállate el chamuyo! Yo no veo semillas. Pero aún no ve las semillas. Discusión. Yo no veo semillas ahí. El lunes se lo preguntamos a Purita. No no había. Grupo de las semillas, cereales, legumbres y oleaginosas. Siete semillas en este pan. ¿Cómo vamos a hacer el pan? Primero vamos a hacer el fermento. ¿Qué tenemos acá? La levadura fresca. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Tiene la mejor vista de mi planeta? Sí, la tiene. No veo las semillas. ¿Qué pasó? No entendí, perdón. No fue. No tiene retorno. No veo las semillas. No veo las semillas. No veo las semillas. No veo semillas. Yo veo harina. Se pone bien. Después repunta. Todo muy normal. Qué horror. ¿Con qué se hace la harina? Con las semillas de trigo, con las semillas de arroz. Bueno, vamos a ponerle azúcar. Tenemos levadura fresca. Sí. Azúcar. Si no tenés levadura fresca, ¿cuál podés usar? La seca. La seca. La sobrecito. Perfecto. 50 gramos. Lo voy a repetir porque está bueno siempre. 50 gramos de levadura fresca es igual a 10 de levadura seca. En esta receta lleva 25 gramos. Le agregamos un poquito de agua. Esto lo vamos a dejar ahí que fermente. ¿Cuánto tiempo? 5 minutos, 2 minutos, hasta que empiece a espumar. Si esto crece, significa que la levadura está viva. Y si está viva, vamos a hacer bien el pan. Le podemos agregar un poquito de harina, de lo que dice la receta, para comprobar si realmente está viva la levadura. Y yo siempre en mis cursos doy este secretito de tener la levadura fresca, pero siempre en la heladera tenés de uno o dos sobres de levadura seca. Bien. Entonces, si falla la fresca, vas a la heladera, buscás la seca y listo. No tenés que andar corriendo porque si no tenés que ir al supermercado como loco. Rápido, rápido la levadura. Y no llegas. Vamos. Lo resolviste. Primera semilla. Sí. Harina integral. Bien. De trigo. Vamos a dejar un poquito para luego amasar. Segunda semilla. Harina de arroz. Si no tenés harina de arroz, agarrás el arroz, lo molés en una licuadora, en una procesadora de mano y va bárbaro. El otro día en las redes sociales yo molé el café con la procesadora de mano y se muele súper bien. Tercera semilla. Avena tradicional. A mí me gusta utilizar la avena tradicional porque queda muy bien en el pan estéticamente. La gruesa. Tenés avena fina o instantánea, va igual, no hay ningún problema. Cuatro semillas oleaginosas, ya dijimos. Sésamo, lino, chía y girasol. Acá no hay que activar. Si la vas a activar la semilla, porque yo siempre recomiendo activar la semilla, si la vas a activar no le pongas tanto líquido. Es simplemente eso. Aceite. El aceite que vos tengas en tu casa de oliva, de girasol, de maíz. Ustedes saben que yo soy fanático del aceite de oliva. O sea que voy por ahí. Acá ya empiezo a ver burbujita. O sea, significa que esta levadura está bien. Obviamente que no vamos a esperar dos, tres minutos más a que fermente, pero ya empezás a ver burbujita. Vamos bien. Y vamos a poner entonces la levadura aquí en la masa. Muy bien. Así. Vamos despejando la mesada. Ponemos el agua. Y ahora sí vamos a empezar a mezclar. Primero con cuchara, como para no ensuciar la mesada. Porque está bueno esto de estoy cocinando en casa mientras miro el programa. Pero después, ¿quién limpia? Claro. ¿Quién limpia? ¿Va Mariano a limpiar? ¿Va Mariano a la casa? ¿Quién limpia? ¿Quién limpia? ¿Quién limpia en tu casa, Mariano? ¿Limpias vos? Cuando no viene Mónica, que vine a casa hace muchos años y estoy solo, me toca a mí. Pero a vos te gusta cocinar y limpiar. ¿Te gusta más cocinar? Me gusta más cocinar que limpiar. A todos nos pasa lo mismo. Sí, sí. A todos nos pasa lo mismo. Bueno, entonces pensemos en eso de no ensuciar. Y decir, che, vamos a utilizar el mismo bolsito. Vamos por acá. Hay un secreto oposta para esto que es, a medida que vas usando, lo lavas. Tiqui, tiqui. Y en esos cuantos se te acumula una cosa tremenda. Muy bien, Barbie. Barbie tips. El que tiene el tip es porque realmente lo hace. Bueno, mirá. Ahora sí. Esto le voy a empezar a amasar con la mano. Y fíjate, como siempre enseño, hablando de limpieza, bowl súper limpio. Ahí, vacío, limpio. Mirá lo que es. Está divino. Perfecto. Una vez que lo tenés ahí. Ahora sí. Vamos a amasar. Mirá. Yes. Vamos. Tenemos la masa. Acá es importante siempre mantener la humedad de la masa. Nos va a costar al principio, Marian. ¿Por qué? Porque le pusimos seis semillas aparte del trigo. Claro. Entonces, estas semillas lo que hacen, empiezan a romper el gluten del trigo, que es lo que nos va a generar el pan. Entonces, acá, con paciencia. Mirá. ¿Tenemos un tema para hacer actividad física? Mirá. Vamos a empezar a hacer actividad física y empezamos ahí. Mirá. Y empezamos a mover el cuerpo de esta forma. Y fíjate cómo amaso. En forma de B corta, ¿no? Entonces, vos digo, miro que mañana más amaso más hago actividad física. Olvidate. Tres por uno. Mirá. Es un bolazo esto. Eso. Bueno, de mitad de cancha. Y de esa forma no vas a trabajar mucho. Amasás bien. Y mirá. Ya está. En poco tiempo. Mirá cómo te amasé. Chicos. Tremenda amasa. Mirá cómo está. Rápido. Ahí. Simple. 100% integral. Esto está buenísimo. Y ahora sí. Lo llevamos a un bowl y lo dejamos descansar. Y mirá lo que aparece. Vamos con un bolcito, por favor. Y van a ver cómo duplicó su volumen. Mirá. Lo pongo en este bowl. Le ponemos un lienzo o algo para que no se endurezca. Y miren. Duplicó su volumen. Es maravilloso. Una hora y media de reposo tiene esta masa porque los chicos le pasan a la mañana. Fíjense. Hora y media. Una vez que esto reposó, lo llevo a la mesada. Siempre le ponemos un poquito de harina. Lo damos vuelta porque sabemos que la parte de arriba va para abajo. Y ahora sí. La masa la podés dejar reposar afuera de la heladera. Si la ponés adentro de la heladera, va a tardar mucho más en fermentar. O sea, la podés hacer hoy y mañana la vas a cocinar. Claro. Y si haces eso, ponéle menos cantidad de heladera. Ya les voy a enseñar a hacer una masa de fermentación prolongada. Bueno, hago. Aplasto. Aprieto ahí. Si tenés más semillas, le podés poner. Formá la flautita ahí, siempre haciendo fuerza. Y vamos con un pliegue más. Esto es un gran secreto para las masas 100% integrales para que leuden. ¿Ven cómo hago? Sí. Genero esta fuerza. Ahí. Eso. Ahí se ve perfecto. Qué linda toma. Listo. Ya está. Y ahora lo vamos a llevar a un molde enharinado. Ahí. Dejalo así de chiquito, ¿eh? Vos créeme. Dejalo así. Porque de esta forma en el medio les puede empezar a crecer, va a leudar. Tiene que le dar de vuelta ahora. ¿Ocupa todo el molde después? Todo. Dejalo ahí. Dale, dale lugar. Porque si no, te queda un pan apelmazado y no está para nada bueno. Che, ¿hay un segundo leudado ahora o no? Claro que sí. Hay un segundo leudado que ahora lo vamos a dejar. Mirá. Sí, ahora que viene el invierno, yo siempre recomiendo ponerlo adentro del horno apagado para que leude y queda bárbaro. Y después sí lo vas a cocinar. Y si no, siempre al reparo del viento, por favor. Le ponemos un poco de semillitas y ahora sí esto que leude. Lo cubrimos con otro lienzo. Ah, mirá lo que es esto. Mirá. 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 Ahí vamos. ¿Ves? Este ya tiene el segundo leudado. Segundo leudado. Mirá. Mirá lo que es. Mirá lo que es. Está buenísimo. ¿No lo podés creer? Bueno. Este lo tapamos. No lo podés creer. Vamos con la mermelada. Así les muestro el punto. Che, y este va al horno. Y eso va al horno. Sí, Gonza. Horno fuerte. 220 grados. 20 minutos aproximadamente. Ahora sí, una vez que leudó, horno bien fuerte. Queda buenísimo. ¿Viste? Apretalo en cámara para que vean cómo se hunde. Mirá, mirá. Total. Después lo comemos. ¿Vieron? Todo eso es lo que generó. Está buenísimo todo lo que leudó. Bueno, al horno. Si no haces eso, Marian, te queda un bodoque. Claro, que es un ladrillo. Y es como que son esos panes integrales que comes en algún lado. Sí. Lo veas después la harina integral. Bueno, porque no hacen estos pasos. Pero tirás a alguien y lo lesionás, severamente. Jajate. Miren, miren acá. Cámara para que se vea. A ver si ahí se ve bien. Cómo sé si la mermelada está. Fíjense que yo la hago así con la cuchara y no veo nada de líquido. Esto significa que la mermelada está. Ahora sí, esto lo llevas a un frasco. Si tenés frasco esterilizado, mucho mejor. Y lo guardás en la heladera. Y si no, con lo bueno que está esta mermelada, un frasco lo llevas a la heladera. Conserva. Con la cantidad de azúcar que le pusimos, dos meses sin esterilizar el frasco, va bárbaro en la heladera. Porque recordemos que el azúcar ayuda a prolongar la vida útil de cualquier mermelada. Si vos bajás la cantidad de azúcar, es menos tiempo en tu heladera. Bien. Yo prefiero usar menos azúcar. Total, esta mermelada está buenísima. y tenemos mayor calidad de vida. Mira, bueno, ¿te cierra un poquitito? ¿Te atreves? Quiero probar el pan. Ahí está tostado. Ay, gracias. Conza, gracias. ¿Tibia o fría? Y rápido. No, la que sacaste de la olla. Opa. Tibia, tibia. Sí, sí. Tibia, ¿no? Opa. Un poquitito. Esperá, antes de, dejame probar a mí, a ver si está muy caliente o no. Está buenísimo. ¿Está bien? No te vas a quemar. Mermelada de berenjena. De berenjena. Primerísimo plano. ¿Le gustó? ¿O no le gustó? ¿Miren? Mermelada de higo. Es mágico. Es mágico. Posta. Decir que es mermelada de higo y pasa, ¿eh? Decir que es de higo. Haceme caso este fin de hacerlo. Que no te digan en tu casa. Bueno, chicos. Aparte te ahorras un montón de guita. La berenjena, temporada. Dale, apurate, comprala ahora. Siempre a promoción de dos kilos por algo. Comprá dos kilos, hace esta mermelada. Me la llevo a mi casa, ¿eh? Arroba Pablo Martín Chef. Yo me llevo esto. ¿Está bien? ¿Está chequeado esto? Espectacular. Mermelada de berenjena. Espectacular. Muy, muy bueno. Nos vemos. Estamos con el doctor Gabriel Lammann. Hola, doctor. Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bienvenido. Muy bien, muy bien. Bueno, hace poco fue el cumpleaños número 97 de Mirta y cada vez se habla más de la longevidad y de a cuánto se va a llegar. Bueno, no es difícil llegar a 100 o a 105 como hablan muchos medios. ¿Qué relación hay longevidad y vida saludable? Bueno, la verdad, Dani, que es muy interesante lo que estás planteando cada vez. La ciencia de la longevidad, la medicina de la longevidad está avanzando y estamos viendo más centenarios. ¿Por qué? Porque llevar un estilo de vida saludable, comer más saludable, dormir mejor, tener menos estrés se relaciona con más años de vida y más vida en esos años. Hoy en día hay una investigación de la Universidad de Harvard sobre una coenzima muy importante que se correlaciona el descenso de esta coenzima con mayores incidencias de enfermedades de la vejez. Esta coenzima se llama coenzima NADMAS y esta coenzima NADMAS lamentablemente cae por debajo del 50% luego de los 40 años. Ah, ya se da un descenso. No, vos no, estás muy bien. Te saca. Tiene 25 años. El único que tiene un descenso en NAD soy yo. No, pero bueno, a ver esta cosa de, vamos a hablar de la telomerina, esta cosa de también el cansancio y la longevidad se empieza como a juntar todo, porque uno empieza a estar más cansado por default, por la vida misma. Y cuáles son las enfermedades asociadas entonces a la longevidad, cómo se pueden evitar. Bueno, Maya, es importante esto que comentaste de la telomerina, porque en la misma Universidad de Harvard, el doctor David Sinclair. Un beso, doctor David, le mandamos un gran saludo. Él tiene esta nueva invención, esta patente que en Argentina tiene el Laboratorio Framingham con telomerina NADMAS, que es la suplementación con telomerina aumenta 2.7 veces la concentración de NADMAS. Es decir que ese aumento en NADMAS se traduce sintomatológicamente con mayor energía y con menor aparición de estas enfermedades del envejecimiento, que son como las enfermedades crónicas no transmisibles, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes tipo 2, el colesterol alto, el Alzheimer, el Parkinson. Son enfermedades que van apareciendo porque primero tenemos hábitos muy poco saludables y por otro lado cae esta concentración de telomerina interna, vamos a decir, y de esa manera afecta nuestra salud. Y esta pregunta es fundamental, ¿se puede aumentarla con enzima NADMAS? ¿De qué manera? Claro, justamente, como comentaba recién, 2.7 veces con telomerina NADMAS. No me habéis dicho eso. No, no. Telomerina NADMAS es un suplemento muy beneficioso con una cápsula gastroresistente porque es una enzima. Lo que tiene dentro es derribosa nicotinamida, que es el sustrato biológico de este NADMAS y aumenta esta concentración y va a generar efecto antioxidante en las arterias, va a generar efecto sobre el metabolismo de la glucosa, disminuyendo los niveles de glucemia, por ejemplo, en diabetes tipo 2. En lo que es a nivel arterial, tiene efecto antioxidante a nivel arterial, actuando sobre las cirtuinas, actúa sobre las mitocondrias, generando más energía, genera mejor inmunocompetencia, Mayra, que es muy importante. Sí, Doc, el otro día estaba en una reunión con amigas. Yo tomo de ustedes el colágeno líquido, pero estábamos hablando de qué tomaba cada uno para estar un poco mejor y una de más o menos mi misma edad tomaba telomerina. Sí. Entonces la pregunta es, ¿a qué edad y cuándo conviene comenzar a tomarla? Bueno, normalmente entre los 35 y 40 años ya sabemos que hay una disminución y además los síntomas clásicos. Después de las 5 de la tarde tenés nubla, es mental, cansancio, fatiga, muy probablemente tengas falta de NADMAS. Y lo primero que haría yo es tomar dos cápsulas gastroresistentes de telomerina NADMAS por la mañana durante un mes y luego lo podés sostener durante el tiempo porque sabemos que vuelve a caer. Y lo que vas a empezar a ver es esto. Después empiezan a ver evidencias de lo que dijimos, la glucemia, el colesterol, la presión arterial. También la telomerina tiene un efecto muy importante sobre las neuronas y sobre la inmunocompetencia, sobre la inmunidad. Por eso cuando tenés más de 50, 60 años también podés comenzar. Dijiste la cantidad, pero ¿cómo? ¿Cómo viene la telomerina? Viene en una cápsula gastroresistente porque es una enzima, es apto para celíacos, la telomerina NADMAS se consigue en todas las farmacias, es de venta libre y lo ideal sería siempre hablar con tu médico porque la ciencia de la longevidad ya está teniendo un estilo de vida saludable. O sea, los 6 pilares que hablo en mi libro RISER, que es muy importante, de medicina, del estilo de vida, más la suplementación correcta. La verdad que vas a agregar muchos más años y calidad de vida día a día con suplementación y estilo de vida. Me encantó. ¿Venís la semana que viene? Obvio. Porque tenemos muchas. Siempre hay muchas preguntas, así que hay que contestar. Más preguntas para hacerte. Gracias. María, seguimos con vos. Bueno, Maya, entonces nos arrancamos. ¿Qué pasa con ese? ¿Vamos con el teléfono o no? No, ¿develamos el misterio? Sí. ¿El misterio de la más larga? Bueno, dale. Dale, bueno, la avenida más larga del mundo y la más ancha. La 9 de julio, Avenida Rivadavia, esto lo sabemos, 9 de julio tiene 140 metros de ancho y Avenida Rivadavia 35 kilómetros, ¿no? Es verdad. Bueno, pero vamos a la contraparte de esto, ya lo sabemos, está en todos los libros, es conocido. Pero nos vamos para Praga, la capital de República Checa, donde vamos a encontrar la calle más angosta del mundo. No cualquiera puede atravesar esa calle. Se hizo tan famosa que ahí estamos viendo la fila que hay para poder cruzarla. Se llama la calle Vinara, ahí está, que mide, escuchá bien, 10 metros de largo, pero solamente 50 centímetros de ancho. Ahí la estamos viendo. Pasó mucho tiempo, pasó desapercibida, hasta que, gracias a las redes sociales, una vez más se hizo viral y ahora hay gente. ¿Qué pasó? Todos tuvieron que poner un semáforo de cada lado, porque dos personas no pueden pasar a la vez, no, no, no. Claro, si te encontrás en el medio tenés un problema. Claro, si viene uno de cada lado y te cruzas. Hay chape, sí o sí, hay. Hay chape, claro, hay chape, al menos que, claro, lo armés Barbie, eso no es tan buena. Pero si no, no se puede, pusieron un semáforo, entonces cuando está en verde podés cruzar los 10 metros, si llega a estar en rojo, es que hay alguien cruzando que va a aparecer ahí. Si sos medio claustrofóbico, te la regalo. Bueno, está, mirá, justo lo iba a decir. Si te compraste un sillón, ¿cómo lo metés? No, no, justo lo iba a decir, que si sos claustrofóbico recomiendan no meterte, pues se te viene muy encima todas las paredes, no es una pared baja, es una pared alta, con lo cual te sentís como que te come directamente. Y cuenta la leyenda, es un mito urbano, no se sabe si es cierto o no, que una vez pasó un señor un poco excedido en peso y quedó atorado en el pasillo. No, esto es en serio. ¿Le pasó una manteca para que pase? Claro, le hay que mantecar las paredes. Lo enjabonaron, lo tuvieron que enjabonar al señor para que pueda... Como el anillo en el dedo, viste, cuando no sale, te pone un jabón. ¿Cómo habrá quedado ese hombre? Lo hicieron a nivel corporal, sí, pobre hombre. Así que bueno, esto sucede en Praga. Y como te cuento esta, te voy a mostrar la calle más corta del mundo. La cortita. ¿Cómo decís cuánto puede medir una calle, Mariana? Con nombre, ¿eh? ¿Cómo te decís el nombre? 20 metros. La calle Evenser Plus, sí, Plus, se llama, que queda en Escocia, en WIC, 20 metros, dijiste? Sí. Mide como nuestro escenario de ahí. Apenas dos metros esta calle con nombre, así como lo cuentan, quedó obviamente 2.6, es lo que mide. Esta calle, 2.6 metros de largo, ahora lo vamos a ver que en realidad es un cruce de calle. Ahí está. ¿Saben quiénes son ellos? ¿Quiénes? Mis amigos del libro Guinness de los Recos. Y mirá que sonrientes están. Y mirá que contentos están de haber ido entonces a Escocia a medir esta calle. Esta calle, claro, hicieron este hotel y quedó el cruce de calle y quedó ahí, medio que se olvidaron de sacarla, y quedó esta calle de apenas 2 metros y también es un punto turístico y al hotel es lo mejor que le pasó. Claro. Porque obviamente que está ahí. Esa cosita que venían ahí, tiene un nombre, es una calle que si se hubiese armado un poquito más prolijo, simplemente era un cruce de calle. Pero bueno, esto sucede entonces en Escocia, en WIC. Como te comentaba, también son puntos, las dos calles que mostramos son puntos turísticos. A mí me genera un poco más de entusiasmo y más divertida la primera. Vos porque pasás. Yo paso. Ah, claro, sí. No, a mí es jabóname. No, vos también pasás. No, a mí me tenés que jabóname. Vos pasás, hay que poner el semáforo. Me llama un poquito más la atención la otra que esta, pero bueno, queríamos compartirlo acá porque nosotros tenemos la más grande, la más larga y también está la más chiquita y la más angosa. Así que bueno, así paseamos también un poquito por el mundo. Marían, todo esto, ¿sabés el nombre? Sí, señor, en arroba mayachakra hay toda la información. Marían. Muy bien. Y Dani, nos quedó algo también, ¿no? Sin perder el tiempo, nos vamos a dar el certerazo número 54723 para hablar nada más y nada menos que ayer noche de estreno, ayer día de estreno para Wanda Lara, también para Shakira, porque junto a esta chica impresionante que se llama Cardi B presentó en el tema puntería. ¿Vos sabés con quién lo protagonizó el videoclip? ¿Con quién? Ella, sobre todo Shakira, con el actor Lucian Labiscount. ¿La tenés? ¿El de Mirim Paris, el negro? Ah, sí. Bueno, esto tiene una historia especial, pero me encantaría presentártelo, si no lo viste, al actor y el videoclip de Shakira, que es como una historia como de Amazonas, como si fuera también de la antigua Grecia, donde este Lucian Labiscount, que ya va a aparecer por ahí, encarna un llamativo centauro, ahí lo tenés, al morochón este, que es el... Se parece a Louis Hamilton. ¿Sabés que sí? Bueno, me arruinaste el chico. No, te cae el chico. Y va hacia eso, María. Bueno, el tema tiene una historia detrás, ¿entendés? ¿Por qué Shakira llamó a Casting y lo eligió a Lucian? Porque le gustó. Porque le gustaba la Louis Hamilton. ¿Pero qué pasó con la Louis Hamilton? Cuando a Louis Hamilton le contó a unos amigos, que se lo dijo a Barbie, Barbie me lo contó a mí, que parece que Louis Hamilton se dio cuenta que lo estaría usando para darle celos a Gerard Piqué. Y como a Louis Hamilton le dijo, no, a mí no me hagas participar del video, está todo bien con vos, un par de fotitos, te llevo a pasar a los pibes, ¿te acuerdan que fue un boliche? Ahí está, mirá. Me acuerdo, sí. Acá lo tenemos a Louis Hamilton. Igual la onda que tiene Hamilton, no la tiene. Y como los productores se dieron cuenta que Shakira todavía no había tenido algo mediático, con un negro, chicos, llamemos a Lucian Lavizcaun. Lucian Lavizcaun es el actor sexy del momento, chicos, la rompe en Emily in Paris. Así que lo eligieron eso y miren las escenas subidas de todo lo que tiene. ¡Epa, epa, epa! Todo re hot. Bueno, y la historia también me preguntó, che, ¿cómo es? Tiene un cachorrito igual, si tiene uno. Sí, sí. Mirá, a mí Maya me dice, también la tiene la más larga y la más sana. Y digo, no me consta. No, no, no. Estamos hablando, no me estoy en la noticia, no confundas a la gente. No, pero viste. ¿Por qué hay que decirlo con todas palabras? Viste que los morochos tienen la fama. Así que, bueno. ¿De WhatsApp? No me consta. Una tele de los 90. Sí, bueno. Sí, bueno. 40. Chicos, hubo muchos mensajes de los seguidores. ¿Qué dicen los followers? No te sonrojes, por favor. Contexto. ¿Es la nueva pareja? Todos. ¿Qué pensará Emily de todo esto? Acordate que trabaja en Emily. Sí, porque le das la ley de Emily. Mientras que Piqué se agarró una insípida, ella se agarró un chocolate más sabroso. Mi amor, dicen las mismas palabras. ¿Qué digo yo? Que digo Emily, ella dice chocolate más sabroso. ¿Yakira cambió el gala por el chocorramo? Solo lo entendí a los colombianos. Para los colombianos les estoy contando. Claramente, Shakira sabe lo que es rico. Hermana, te observo y te aplaudo. Shakira, tenía razón al decirnos que te felicito. Solo un abrebocas de lo que se venía a venir. Son algunos de los... Chicos, a mí esto es responsable. ¿Quién? El ruso. ¿Hay algún problema en producción? Lo ven al ruso y le indican a él. A mí me dicen, vos tenés que leer esto y contarlo. Y vos lo lees. Háganse cargo. Shakira, hay un nuevo video. Es la parte profesional mía. No maten a la mensajera. Mariano, dijiste las palabras exactas. Y así con esto... Tengo mucho más... Con esto me voy a cocinar las bombas de papa. Mejor no caer bombas. Mira la manelada, ¿me vas a dar? Shakira buscando un Louis Hamilton, un falso Louis Hamilton. Actor. Sexy. Bien, me gustó. Perfecto. Bueno, eh... Decilo. Y todo. Anda, todo. Muy bien. Carigado y las bombas de papa que me encantan, rellenitas con una salsita de tomate. Un gran plato para mí con una ensaladita es comida. No, es... Para mí es una bomba, ¿viste? Tal cual como dice, una bomba. Pero la vamos a hacer bien, la vamos a hacer rellena y vamos a darle mucho gusto. Bien. Y también le vamos a contar muchos secretos sobre las bombitas, cómo hacerlas, cuáles son los errores frecuentes y cómo zafarlas. Y si no las zafas, también está bien, no pasa nada. Porque estas bombas, ¿viste? Son así. Tienen que... Se come igual. Se come igual. Bueno, vamos primero a picar jamoncito. Correcto. Puede ser jamoncito, puede ser pollito, lo que vos tengas, que te sobró un poquito, un poquito de panceta, si querés. En el caso que vas a usar panceta, lo que te recomiendo es que la vas a dorar un poquitito, porque queda mucho más rico la panceta. Claro, no la panceta cruda, recomendás. Sí, o sea, la panceta ahumada, cortadito, picadito y salteadito. Bien. Ahí es como que se despierta mejor el sabor, no me pregunten por qué, sí, sí, porque se despierta mucho mejor todo lo que es ahumado, todas las especias, se despierta mejor con el calor. Claro, perfecto. Entonces te va a quedar mucho mejor. Porque la panceta sale un dinerito, entonces hay que aprovecharlas bien, ¿verdad? Entonces una de las formas de aprovecharla bien es despertar, o sea, darle sabor que corresponde todo el aroma. Bueno, así bien picadito, porque la diferencia de estas bombas de papa es que esto no va al corazón, sino a la papa en sí. Ah, todo a la mezcla. Todo a la mezcla. Porque a mí no me gusta, viste, a mí me gusta que la papa tenga un poco más de onda. Claro, no te gusta solo papa y con un corazón de jamón y queso. Eso, así que, porque a veces, qué sé yo, a veces el jamón se te fue para un lado, vos morrés un bocado y sentís que no te tocó el jamón. Es cierto. Y tienes que dividirlo, separarlo con alguien, compartirlo, vos también, viste, por ahí se quedó con el pedazo que tiene más relleno, viste, bueno, no sé, es para bolón. Quería conflicto, es cierto. Mirá, así, ayer, ayer, ¿sabes? Ahora voy a contarte viendo el huevito. Bueno, y acá que tenemos también, cebolla verdeo. Bien. Verdeito también picadito, le vamos a poner un poquitito, ahí está, para también aportarle un poquito más de sabor y también de color, ¿eh? Todo esto a la papa, es raro, ¿eh? No, no, tal cual, pero estoy mirando. Yo te aseguro. Camón y verdeo y queso, obviamente, me gusta, ¿eh? Esto, imperdible esto. Nosotros, mirá, lo hacemos siempre en casa y después lo tengo siempre congelado, ¿eh? Y ahí te digo que va muy, muy bien. Bueno, picadito, todo bien picadito. Ahí va. Si vos los picaditos te sobran, lo podés congelar, ¿eh? Y lo podés usar para un salteadito o lo que fuese. ¿Está bien? Bueno, ahí está, listo. Tenemos todo ya preparado. Ahora sí, la papa. El primer secreto es que la papa la tenés que cocinar entera con la piel. Si no, va a ingresar mucho líquido, ¿eh? Así que vos lo podés cocinar como vos quieras, la papa al horno, al agua, no sé, a la parrilla, pero siempre, ¿sí? Con la piel. Eso va a ayudar en que no entre tanto de humedad adentro. Obviamente no es lo mismo una papa cocida al horno que una papa hervida, ¿no? Eso no es lo mismo. Bueno, entonces, otra cosa es que idealmente, para el que se anima, no solo pasa que estamos en vivo la otra vez, me quemé, así que está un poquito más frío, es que la papa esté caliente, ¿eh? La papa caliente, ¿viste? Cuando decís... Sí, la famosa papa caliente. La famosa papa caliente, ¿eh? Y entonces, primero para pelarla y después para pisarla también es más fácil. Pero si vos no sos quiquillosa, la papa fría, lo que te va a pasar es que la podés pisar igual, pero te va a quedar un poquito de grumo. Claro. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿ves? Es fácil de pelar. Ahí ya. Listo. Perfecto. ¿Cómo cocinar las papas? También es importante no pasar el punto de cocción de las papas, ¿eh? Vos la papa, ¿sí? Cuando vas cocinando, lo tenés que pinchar con un cuchillito y cuando te das cuenta que entra fácilmente, que sí que ya está. Bien. Ahora, cuando se empieza a abrir los polos, ¿viste? Que a veces se te abre los... Sí, de verdad. Eso hay que decir que se te pasó. Pero bueno, ahí te va a quedar un cachito más húmedo, ¿eh? Ahí va. Entonces, ahora pisamos. Bueno, pisamos. Ahí está. Está un poco más duro porque justamente está duro. Claro, no está caliente. Entonces, si vos lo pisas caliente, ¿sí? Va a ser una... Más amigable. Una papa va a ser. Claro. Va a ser una papa. ¿Cuánto chiste con la papa? Pero es que se puede, ¿eh? Mirá, se repuede. Ahí va. Bueno, listo. Mirá, mirá cómo quedó, ¿eh? Ahí está. El que quiere... Esto, Puri, va a estar muy orgulloso de nosotros. Vos lo puedes poner, pisar con la piel, ¿eh? Eso va a aportar mucho más fibra, ¿eh? ¿Está bien? Ahí está. Bueno, chicos, mirá. Esto ya está. Bien pisadito, ¿eh? El que quiere un poquito de rusticidad, ¿eh? No lo pise tanto. El que quiere bien finito, lo podés pasar por un tamiz. Ok. Pero ahí te digo que tenés la nacionalidad china garantizada, ¿eh? Es un laburazo. Es un laburazo, un laburazo. Bueno, ¿qué pasa acá? Acá está medio secol y decir, che, cari, yo me como esto, me da una patada ninja para bajarlo, ¿no? Acá hay que meterle vida, ¿no? Así que le vamos a meter un poquito más de vida, ¿sí? La vida pasa por acá. Primero, ¿sí? Un poquitito de sal. Esto hay que condimentar. Bien. Si no, te queda como, ¿sí? La papa sea bien, bien sosa, ¿no? Un poquito de pimienta. Después poné un poquito de nuez moscada, si querés. El que se anima un poco de ajo, para mí era un poco demasiado. Le pongo una puñalada de jamón, ¿eh? Ojo, que si el jamón, ¿viste que uno jamón viene un poquito más salado que el otro? Ojo la cantidad de sal, ¿sí? Entonces, si está bastante salado, no le pongas tanto sal, ¿eh? Y después un poquito de cebolla verde. ¿Eh? Ahí está. Lo pasó. Yo sigo con pensamientos muy de familia, ¿viste? Entonces, digo, si puedo... Lo querías ensuciar otro bowl. Bueno, ya que me invitas, ¿sabes qué? Dame tres bowls más. Ahí va. Ahí va. Vamos, ¿eh? Listo. Muchas gracias. Ahí vamos. Papá, jamón, verdeo, sal, pimienta y por ahora nada más. Entonces, importante... No, no, no. Esperá, espera. Calma, ¿eh? No, dije por ahora. Dije por ahora. Ah, por ahora, por ahora. Varios temas. Es que, fijate que está como medio seco. Entonces, yo le agrego un secretuki, ¿eh? Le pongo un poquito de queso de crema. Crema de leche. Uy, espectacular. Con la crema esto recontraba, ¿eh? Bueno, acá le agrego una cucharadita. Voy de a poquito, ¿eh? Sí. Si vos tenés queso de crema, también se puede. Yo ya leche no te recomiendo. Esto lo que va a pasar es que le va a dar... Primero, como que ayuda a que se agrutine un poquitito, ¿eh? Después darle un poquito también, aportar un poquito de humedad. Bien. Porque si no, sí, va a quedarte como muy así, acá. Pero tampoco quiero que sea muy húmedo. Entonces, ¿qué pasa? Decís, che, Cari, yo me emocioné. Ah, bueno, se fue. Entonces, la cremita. Bueno, entonces, yo me emocioné. Un poquitito nomás. Entonces, si yo me emocioné y le puse de más, ¿eh? Entonces, si te va a quedar líquido, ¿cómo lo recuperás? Le podés poner unas escamitas de papa. Bien, buen dato. O si no, o si no, unas avenas. Una avena arrollada. Una avena arrollada. Esa es una charla que tuvimos recién con Guille. Porque, ¿viste? Yo soy más de ponerle avena. Pero ese pedo, ojo, que la avena se deschaba. O sea, sabés que le pusiste extra avena. Y el que quiere también, el que no tiene gracias. El que no, el que no, no quiere ponerle ni la avena, no tiene ni escama de papa, le puede poner un poquito de queso rallado que vos vas a poner. Bueno, perdón, pan rallado que vas a poner, le pones, ¿eh? Ahí está. Bueno, lo vas a poner un poquitito más. ¿Se entendió? Perfecto. Bueno, esos son los errores como un poquito más, ¿eh? Más clave de eso. ¿Ves? Mirá, yo ahora voy a tocar. Está muy bien de humedad. Pero se puede hacer una masita. Eso es importante. Muchos me preguntan, ¿se puede congelar? ¿Ves? Eso es lo que te... ¿Ves? No se te pega. Eso quiere decir que estamos en buena humedad. Bien. Hoy es un buen día para tener rulos hoy. ¿Eh? Vamos. Lo dejamos acá, preparamos la huevada y después seguimos. La huevada, hoy vamos a tener harina como siempre, la primera para ayudar a que se envuelva bien. Tenemos los huevos, mientras voy rompiendo los huevos. Y vamos a hacer un rebozado un poquito más especial. Sí, vamos a hacer mitad con pan rallado clásico. Sí. Y mitad con el panko. Me gusta que le da esa textura... Es más crocante porque como vamos a hacer fritura, el panko idealmente se lleva, se fríe, ¿sí? Entonces, si lo hacemos, lo hacemos bien. Ahora, el panko, ¿viste que sale medio como carito? ¿Eh, Kareli? Entonces, primero, por eso hacemos la mezcla, mitad y mitad. Te va a dar ese crocor del panko. Y también lo que va a hacer es que también el panko absorbe mucho aceite. Entonces, al estar mezclado con el pan rallado, lo que va a pasar es que no absorba tanto. Bien. Entonces, está bueno eso. Y por el otro lado, otra cosa es que si vos querés hacer caserito el panko, vos pan lactal, ¿viste? Sí. Hacés de más un pan lactal que le pasamos muchas veces a las recetas y esperás que se visten las puntitas, bueno, toda esa lacostra, por ejemplo, que va secando. O el pan en sí se te secó. O si no, haces un pan y lo procesás y lo dejas que se seque y se te hace panko casero, ¿eh? Mirá. Así que es mucho más accesible. Bueno, y acá vamos a estar rompiendo un poquito los huevos. Y dale. Ayer te conté que en vivo y en directo, ¿eh? Un huevo de dos yemas. No digas. ¿Eh? En vivo y directo. Mirá. ¡Qué vino! Me olvidé de comprar. Como el día que te enteraste que ibas a tener los mechis. Como el día que me enteré que sí. Sí, 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 sí. Fueron momentos. Sos vos entonces, Cari, la que trae. ¿No? Sí, porque a mí me gustan las cosas pares, chicos. Está bien. Las cosas buenas vienen de a par. Es así. Bueno, le pongo un poquitito de sal, bastante sal. Y un poquito de pimienta. Ahí va. ¿Vos sabés qué? Yo voy a contar, ¿no? En la cultura china todos los pares buenos, salvo el cuatro que las muertes. Pero en todos los eventos sociales de Real Amplata. Entonces, los eventos positivos, casamientos, cumpleaños no tanto, año nuevo chino. O sea, la plata que regala termina en número par. Bien. En cero, generalmente. ¿Sí? O en ocho. Ahora, sí, en los verorios también regalan plata. Ah, mirá. Y vos le tenés que, tiene que terminar en impar. Porque dice que el que se va, se va solo. Claro. ¿Pero a quién le dan la plata en el verorio? Pero vos, la gente que va al verorio le da a los familiares para ayudarlos a... A los gastos. A los gastos. Le da 35, ponele. Podríamos copiar esa costumbre. Sí, ojo. Trajimos el baby shower, ¿por qué no vamos a traer eso? Sí, 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 sí. De hecho, ojo, es que... Un fiambre shower. Un fiambre shower. De hecho, le pone un... De hecho, no esperes a que ocurra. Por ahí ya, si está por viajar la abuela, ya va juntando. Claro, va juntando, no está mal. Ojo, ¿eh? Esperá, que de hecho, yo te digo, hay una persona asignado ahí, anotando cuánto puso cada uno, para que cuando se vaya algún... No, pero es importante. No, no es... O sea, lo tratan como si fuese... Yo no quiero como igualidad. En ese sentido, si vos me regalaste, gastaste una fortuna, trajiste a Belorio, veniste, pusiste una fortuna, cuando va a Belorio, de ahí en tu familia, también... Hay que poner... Mínimamente lo mismo, ¿entendés? Y siempre impar. Siempre impar, claro. Claro. Generalmente, un poquitito más, porque como sucede más tarde... ¿Qué es la información? Claro, cuando te dan 200, vos le devolvés 200, quedas como... No, 200 no, Cari, 200 no. Digo, 201. 201, si le das 201 también, quedas medio garras. Te voy a dar 205, ¿entendés? Claro. Bueno, eso. Qué poca la inflación, chicos. Me encanta saber estas cosas. Sí, ahí está. Bueno, chicos, ahí está. Esto, mirá, ¿eh? Y le vamos a, obviamente, poner un corazón de mozzarella. Ahí va. Esto, bien prensadito, bien prensadito, apretadito. Y, ¿ves? Es importante ver que mi mano esté blanquito. ¿Ves? Ahí está. Esto quiere decir que estamos enfrente a una buena mezcla. Mirá. Correcto. ¿Eh? Bueno, vamos a dejar acá. Harina. Harina. Ahí va. Si te queda un poquito de grumo, no pasa nada, ¿eh? Ahí va, un poquito. Yo tengo tendencia cada vez a ser más grandes, ¿eh? Le voy a confesar. Ahí está, un quesito acá. Harina, ahora huevo. Ahora huevo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Voy a agarrar unos cubiertos. Dale. Hay dos manos, generalmente. Lo que dicen es, está el mano del seco. Yo lo que hago es a veces... Una mano dedicada a pasar todas las cosas secas y otra mano dedicada a pasar todo lo que es huevo. Bueno, ¿se entendió esto, chicos? Perfecto. Y ahora voy acá, al par. Lo podés rehacer con los chicos, que queda bárbaro. Es una actividad que ahora se viene el fin de semana extra largo. Que decís, ¿qué hago con los pibes? Bueno, pónganle a hacer bomba de papa. Ahí está. Che, es un temón, ¿eh? Tengo tres pibes, ya me veo como el nube negro que se viene. Ahí está, listo. Hay hora extra. ¿Podemos salir también sábado y domingo? Harina primero. Harina primero. Aparte tiene una energía los pibes, que te juro, yo no sé. Viste, no paran nunca los pibes, no sé qué. No vinieron con el botón de apagado, ¿eh? Ahí va, listo. Bueno, mirá. ¿Vamos? ¿Listo? ¿Se entendió, chicos? Impecable. Vamos a hacer otra cosa. Ahora, la última clave de esto es la fritura. Entonces, la fritura es importante que sea fuego, ¿sí? O sea, que el aceite no esté tan cariente, porque vos querés que se llegue el corazón. Y es una bomba bastante grandecito, ¿eh? Entonces, vamos a hacer seis, ¿eh? Siempre parte, ¿te parece? Sí, dale. Yo voy a lavar las manitos mientras vos seguís. Ahí va. ¿Cómo viene eso? La estoy pasando por la huevada. Ahí está. Yo estoy con él. Ahí está. Muy bien. Hago así para no huevarme las manos. Yo no te voy a quedar a pedo. ¿A mí? Porque le estoy sacando la forma, ¿no? No vi, no vi, no vi nada, chicos. Yo no vi nada, no vi nada, no vi nada. Queda un poquito más rústica. ¿Pero por qué? No entiendo. Porque cuando hago así, las deformo. Porque ves que hay cuchareos, chicos, quiero que vean esto. Es como de repente digo, che, qué raro, yo la estaba tipo abollando. Mirá, miren. Le hice una boquita, ¿eh? ¿Eh? ¿Ven cómo quedó? Le hice una boquita. Alá, me lleve el diablo. No me invites el fin de largo. No, pero mirá, acá te lo emperolijo, ¿ves? Bueno. Mirá, cuando le pongo el pango y el par rallado, me emperolijo un poco, ¿ves? Mirá. Yo le pondría de vuelta. ¿Otra vez? Sí. ¿Huevo y par rallado? Sí. A ver, yo quiero mostrarle uno. ¿Ya se frió todo? Ah, ya estaban fritos. No había ni uno cruderi para mostrarle cómo quedaba. Bueno, ahí está. Bien. Cuando no hay comparación, no hay malo. No se siente mal. Bien. Ahí está. Sí, sí está bien, sí está bien. Es un buen método igual, ¿eh, chicos? Yo lo cargo, pero es un buen método para no tener en mano el chorizocito, ¿viste? Así que no está mal hecho. Se te pegotea todo. Se te pegotea. Otra cosa, chicos, es que esto, cuando te sobra, ¿qué haces con eso? Entonces, vos lo podés mezclar todo junto, le pones un poquito de quesito y haces bombitas pero de harina, como unos buñuelitos. Quedan riquísimos. Y es más, si le pones una pizca de polvo de hornear... Sí, levanta un poquito. Chicos, espectacular. Bueno, yo voy a hacer la salsita que acompaña, que es rapidísimo. Dale. Rapidísimo, ¿eh? Ahí está. Tenemos. ¿Qué le vamos a poner? Tomatitos, ¿sí? Ahora, ¿qué? Mirá. Tomate perita. Peritas, ¿eh? Porque son más dulcecitas. Te hago una pregunta. Decime. ¿Me conviene perita de verdulero? Tomate perita más durito o más blandito para él. Siempre más durito, ¿eh? Entonces, lo cortamos así, chicos. Y esto le pones aceite de oriva, le pones un poquito de ajo, tomillo, todas las hierbas aromáticas que se te ocurran. Y fuego bien bajito, ¿eh? Durante más o menos una hora, una hora y media. O sea, es un confitado, ¿sí? Te conviene hacer de mucho. Yo una vez compré un cajón de 18 kilos de tomate. Me agarró una alergia, ni te cuento. 18 kilos de tomate, ¿por qué? Quiero hacer unos videos. Terminé la guardia. Una semana entera de... Ahora hablo y me pica. Pero ya no tengo más alergia a tomate, chicos. Toda entomatada. Toda entomatada. Pero parece que fue el cajón. Bueno, entonces, un poquito de oriva, un poquito de ajo. El que le da como idea lo ponemos afuera y si no, ¿sí? Vos lo pones, ¿eh? Digamos, más picadito. Un poquitito de sal gruesa y listo. Esto, horno bien bajito. Puedes hacer una placa enorme, varias placas y lo tenés siempre. Bien. Una salsita espectacular. Buenísimo. Tenemos acá y la vamos a procesar con esto. Y estamos, ¿eh? Y estamos. Sí, me gusta esta salsa, ¿eh? ¿Te gusta esta salsa? Sí. Bueno, ahí está. Logrando sacarlo, ¿eh? Mirá cómo se queda como confitado. Esto para una ensalada queda perfecta también, ¿eh? Mirá el aroma. Sentilo. No, no, no. ¿Lo sentís? El perfume que hay acá es espectacular. El ajito va adentro, todo adentro. ¿Algún líquido o nada? Nada. Así. Si querés un poquito de aceite, pero para mí ya está. Ahí está. Rústico. Que quede bien rústica. Buenísimo. Ahí está. Permiso. Una salsita, ¿eh? ¡Qué perfecto! Ahí va. Y le ponemos... Si vos te parece, te gusta un poquito más líquida, ¿sí? Le pones un chorrito de aceite, ¿eh? Bien, y mezclás todo ahí. Mezclás todo. Y bueno, chicos, allá está. Le pones un chorrito picado por arriba. Vamos a abrir uno. ¿Abrimos? Sí, por favor. ¿Abrimos? ¡Oh! ¡Mirá lo que es eso! ¡Qué lindo! Así. Y mirá cómo quedó. Y aparte no tiene tanta, tanto, ¿viste, puré? Como que tiene bastante relleno. A mí me gustan así. Tómate, portaste muy bien. Muchas gracias. Pará, yo te he terminado con la chachita. Un movimiento sexy. A ver. Un movimiento sexy. Pasame la cucharita, a ver. ¿La cucharita? Cuidado que está caliente, ¿eh? No quema él. Bueno, chicos, si me quemo... ¿Quieres un chivo todavía? Un... Ya te digo, a ver, pará. ¿Está bien? Caliente. Pataditas. ¿Viste que está... Agua. Esa humedad gusta. Y me gusta el tomate horneadito, así con... Muy rica, muy rica. Esta es comida para mí, ¿eh? Bueno, te lo guardamos. Te lo guardamos. Si me das 20 de estas, no como... No como segundo plato. No se damos ya 20. Cari Gau. Carina Gau en todas las redes. Carina Gau en todas las redes. Nunca lo voy a decir bien, ¿eh? No importa, no importa. Lo voy a cambiar mis redes a Cari Gau para que te acuerdes. Gracias, Cari. Gran receta, ya se viene la última, ¿eh? ¿Qué pasa, Guille? ¿Estamos o no estamos? Estamos. ¿Estamos con la brocheta? Hola. Me guardé un poco... No comí... Nada. No comí ni mermelada de berenjena. Te vi. Ni croqueta para probar las... ¿Cómo es? Las brochetas. Y... ¿Cómo? Ah, no, me asusté, me asusté. ¿Qué pasó? Esto va con carne. Claro. A ver cuál. Encima tengo los míos allá, pero... Voy a agarrar este. ¿Te parece que voy a agarrar este? Sí, voy a agarrar este. Bueno, mirá. Sí. Sí, hoy. A ver, ¿cuál era este o este? No trajiste tus espadas, Samurai, ¿o? Sí, las tengo por ahí. No, estoy como... No te las doy, Guille. Me distraje. Casi que ni viniste hoy, ¿no? Me distraje, me distraje. ¿Cómo me distraje? Ah, tomá, esperá. Bueno, mirá. Brojet. Cortes, montones. Acá, como te digo, a veces... No es que si no vas con uno, vas a poder ir con otro. Porque acá no tenés la de... La dejo cocinar un poco más y la voy a ablandar. Acá estás medio sí o sí en el arco o en la gama de lo que es primera calidad. Acá, entiéndase por terneza y no por cantidad, no por otra cosa. Cortes. Hoy vamos a usar nalga. Ok. Nalga, cuadril. Alguna... Rosbif. Rosbif está un poquito más terso, pero va. Algún lomo, si querés, por supuesto. Bife ancho, bife angosto. ¿Qué más? Cerdo, ¿no? Cerdo, recontra. Pollo recontra, pero dentro de carne no jamás o menos movete por ahí. Bien. Fíjate algo. Usá carnes que no, cuando haces brojet, no tengan mucha aponeurosis. ¿Qué es aponeurosis? Toda esa parte de telita, de nervio duro que tiene. ¿Por qué? Porque vas a andar al tironeo y no sé si está del todo bueno. Bueno, entonces, vamos a hacer unos cubos prerijos. Qué linda carne. ¿Eh? Qué linda carne. Está divina, está así. Voy a cortarla así para estar más seguro con el corte. Total, lo vamos a cubetear todo. Así que, pero, trata de buscarte cortes y estar seguro cuando los haces para no cortarte. El tema cuchillo siempre clave, que estén bien afilados. Oye, este está recontra bien afilado. ¿Ves? Y acá vas a hacer cubos. Cubos, bueno, va a depender un poco de cuánto tiempo tengas o cuánto no tiempo tengas para cocinarlo. Si lo haces un cubo más grande, que para mí es lo mejor, un cubito como este, que será un 2x2, un 3x3. Para que te quede un poquito jugoso, para que se luzca un poco más. Si lo querías hacer más cocido, bueno, haces un cubo un poco más grande, un poco más chico. Y ya cada uno ahí va como quiere. Esto lo jugarás siempre para salsita esa que te hace un tofaito de carne. Bueno, a mí, ahora que se viene la época de los guisitos, vamos a hacer un día unos guisitos de coditos, uno de esos que... ¡Sí! Guisitos de carne y pasta me copa, ¿eh? Que hay 200.000 millones de secretos para los guisitos, este cuento, ¿eh? Pero bueno, mirá. Hacemos estos cubitos primero. Acordate siempre, carne de este tipo de color, un rosa clarito, ¿no? Un bordó muy intenso, ¿por qué? Porque te dan un poco de la edad, de la terneza, ¿eh? Esas cosas siempre tenerlas en cuenta. Y acá tengo, ya con esto, con cada dos estoy re bien, ¿no? ¡Sí! Con lo que te parezca mentira, para todo hay una técnica. Mirá. Tengo por acá los palpitos, ¿por qué están? Acá, acá están, mirá. Esto lo voy a limpiar, lo voy a cortar con este cuchillo limpio y lo voy a poner acá. Cuchillo, tabla y carne sacamos. Esa, no, se lo voy a dejar un poquito ahí. Ah, ok. Mirá. Hugo, si usás panceta, si es ahumada, mejor. Si tiene un poquito de grasa, también mejor. ¿Por qué? Porque también, dependiendo de qué corto uses o no, lo vas a necesitar para que humecte un poco la carne. Claro. Si usás carne que está un poco, que no es muy grasosa, la vas a necesitar. ¿Está bien? Y esto también se lo voy a poner. Hoy lo voy a chumbi haciendo crocette, ¿viste? Sí. Y digo, ¿para quién? ¿Para nosotros? Todas las ventas son para mí, ¿me? No, obvio. Son para él. Son para ellos. Bien. Bueno. Esperado. ¿Vos sabés bien? Sí, bien. Excelente. Peinado, bien. ¿Viste? Hermosa está. Muy bien. Y aparte me gusta lo que está cocinando ahí en la plancha. Espectacular. Mirá qué linda foto. Mirá qué linda foto. Mirá qué arcoiris. Arcoiris de sabor. Vas a ver que tienen un porqué o te voy a mostrar unas cosas. Primero, ¿las podés hacer de a varias? Esto nosotros, a veces me preguntan, ¿en dónde? En ArtCatering, Art.Catering, hacemos esto, que es donde es mi trabajo. Claro. Hacemos, imaginate que el tipo que le toca hacer esto no hace de a una. No, hace de a mí. Hace de a varias. Entonces, nos ponemos así. ¿Ves? Te pones Wolverine. Eso, no me salía el nombre. Ahí, ahí. Alguien le iba a decir. Haces ahí, como A3, y empezás pinchando. Siempre ten en cuenta una cosa. ¿Qué? El que abre y cierra siempre es la carne. Ah, mirá. ¿Por qué? No sé. A ver, y bueno, tira. Eh, ¿será eso? Muy bien, Luján. Muy bien, Luján. Para que, dijo Luján, para que no se escapen las verduras. Sí, pero ahí tiene un nudito, así que no se va a escapar. No, bueno, pero generalmente uno lo hace con estos palitos cuando las sacás. A veces, si vos dejás en las puntas, terminás con verdura, como la verdura contrae, la verdura no contrae, sino que se empieza a cocinar y se pone paposa, cuando sacás se puede salir. Entonces, si vos ponés carne en las puntas, cuando abrís y cuando cerrás, cuando la carne cocina, se comprime y no se te desarma. Es una pagada, pero... ¿Guardar cómo? Lo tenés que tener en cuenta. Y de esta manera también, a los que son medio enfermitos como yo, les sirve tener un orden de colores. Claro. Para que no se te mezclen, porque si da más de a uno, ¿entendés? Ah, boba, rojo, 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 verde, verde, verde. Pero esto es por un toque mío. Claro, no, pero queda prolijo, queda bien. Como tiene que ser. Tiene como... Muy bien. Ahí, ¿ves? Y lo hacés como con esta paciencia. Cuando tenés carne que es muy magra o muy seca, si la vas a cocinar, lo que te conviene hacer es, después de la carne, le mandás la panceta. Sí. ¿Para qué? Para que se humedezca un poquito. Te la vas humedeciendo y le de como grasita ahí al chiste, ¿no? Escuchá, Guille, ¿qué le podemos poner a los palitos si no tenemos estos y usamos los de brochet? Para que salga más fácil, que a veces se pega, ¿viste? No, le tenés que poner fuerza para sacarlo. No, porque a veces dicen que los mojas en aceite o en vino. Algunos los mojan en algún aceite de hierbas o aceitito de ajo, otros los mojan en vino. Acá tengo uno. Sí, yo los sumecto en vino, así le queda el gustito ese cuando lo mandás a la parrilla o en cerveza. Si vas a hacer de cerdo, los palitos los mojas en cerveza. No se te queman y le dan el gustito ese a la cerveza, a la carne del cerdo. Exactamente. Guardar como número dos. Y siempre también, lo que está bueno, que además de que lo mojas en vino, cuando usás los palitos de madera, está bueno que no se te carbonizan en la parri. Claro. Porque claro, el fuego carboniza. A la madera. A la maderita. Entonces, si la tenés mojada, retrasás ese proceso. Ah, ok, ok. ¿Se entiende? Sí. Nada. Esta la voy a poner hacia lo largo porque me parece que le da como más onda. Mirá. Me sorprendiste. Sí, como que queda más, ¿ves? Que queda más linda. Sí, sí. Me da pena cocinarlo, te digo, de lo lindo que está. No comerlo. Esto, cuando nos tocan eventos con esto, al que le toca se acuerda un poco de eso. Ocho meses antes arrancan, ¿no? No, no, ya van diez veces más rápido que yo, te aclaro. Ahora tengo que hacerlo en trece minutos. Tienen que hacer trece minutos en cien. Bueno, listo. Y lo cerrás. ¿Ya? Nada. Una pavada, pero si tenés en cuenta estas cositas, vas a tener una brocheta exitosa. Si no, hacé lo que quieras, que se te desarme. Y después no vengas. Yo ya te lo dije. Después no llores, ¿eh? Y después no vengas. O no, no arreglamos. Le querés poner ciruela, le podés poner ciruela, pero para mí a la carne roja... No va. Pero es un gusto, ¿eh? Agus Briasco me va preguntando acá por la cuca. Ah, claro. Sí, sí. Ella cocina mucho, ¿eh? Ella cocina un montón. Sí. No, pero un día por ahí tenemos la esperanza de que cocine. No, cocina, cocina. ¿O no? Claro. Ah, mirá, se me salió. Se me perdió. Bueno, chicos, ahí está. ¿Listo? ¿Se entiende? Pero hay que cerrar con carne. ¿Dijiste que había que cerrar con carne? ¿Qué? ¿Había que cerrar con carne? Sí, pero no terminé. Ah, dijiste, ¿listo? ¿Listo? No, no, les pregunto si entendieron algo, chicos. Bueno, no se puede con todo. ¡Qué áspero todo, oye! Chicos, no se pongan así. ¿Para qué me invitan? Atrás de esto ya lo pongo ahí, ¿ves? Listo. ¿Está bien? Si tenés esto, ojo con los dedos. ¿Por qué? Un día se lo dije a Kari, está buenísima, porque le digo, che, Kari, para hacerlas le metés así y la vas haciendo a poco. Claro. Viste que Kari iba con el bracito, iba... Se le iba doblando el bracito. Bueno, mirá, ahí. Sí. Siempre aceite. Ah, me asustaste. Me extra. Por favor. No, no, bueno. Maestro. Me asusta. Che, ¿qué fue la señora que me preguntaba si éramos parejas con nosotros? Mandémosle un saludo. Señora. No, señora, no somos parejas. Bailar pegados es bailar. Claro. A esa le hacen escena de celo después, chicos, ¿no? ¿O no? Aparte de lo que pueden durar vos y... Media tarde. Es meter a los pitbulls en una jaula. Bueno, nada. Es como meter a los dos gatos montés en un tupper. No, no. De una panceta. Vamos bien. Banca, ¿eh? Bueno, chicos. ¿Vos que le mandamos saludos a alguien, no? No, me compromete mandar saludos. Bueno. ¿Cómo estoy? Hola. ¿No hay como un Tinder de cocineros? No. No, es que no hay tiempo para... Claro, es verdad. No hay tiempo. Ojo que no estaría mal, ¿eh? Hay que ver, hay que ver. Hay que ver, hay que ver. Ya que estamos, le mandamos un mes a Lucía. ¿Qué mandamos? Un mes a Lucía, que es quien me soporta todos los días, pobrecita. Es verdad, es verdad. Bueno, mirá, mientras eso se va haciendo, vamos a hacer una pancetita para hacer un relleno de papas. Esto... Yo encontré unas nueces acá, ¿verdad? Sí, sí, tratá de que queden. Ok. Las tenés... Sí, yo me doy cuenta que ahora se esconden. Bueno, mirá, hacés un poco de panceta. Esta panceta la vas a picar un poquito. No tan chiquitita, porque a mí me gusta como que... Esto es medio cuestión personal. A mí me gusta cuando hago algo que en la receta se note qué es lo que tiene. No me gusta disimularle nada. Bien. Como en la vida misma. Cocina honesta. Sí. Alguno me va a decir, ay, yo no como... Y bueno, qué lástima. Pedite una pizza, genial. Toma una moto, ¿eh? Pedite una pizza. Claro, siempre está la opción esa. Igual, pará. ¿Qué? Cuando te invitas a comer, cuando yo iba... Ahora viste que yo estoy con el tema de los eventos. Antes vos ibas a una fiesta. Sí. Y tenés una dieta X. Vos decías a la novia, al novio, che, no sé, yo no como tal y cual cosa. O no comías y ya estaba. Generalmente comía lo que te ponen ahí o no comía. Como cuando éramos chiquitos. Ahora... A mí me gusta esto. ¿Qué es lo que no? Pará. Igual hay cosas con las que estoy de acuerdo, ¿eh? ¿Cuál? Y, por ejemplo, si, no sé, si sos alérgico al maní. No, bueno, pero eso son restricciones que tenés que avisar porque se te cagan a la piel. O celíaco, que yo. Está bien. Pará. Ahora, ¿y vegetariano? Bueno, podés tener una contemplación de algún menú. Sí, también, pero lo que digo yo es que ahora como hay mucho, 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 como montones de ramas. Sí, claro. A mí me pasan, que a mí me pasan, no sé, alérgico a la vaso de aspirina. Si no te voy a medicar, venís a un evento. No como tomate si no es orgánico. Ahí sí te digo, no, bueno, dale. Bueno, igual es de todo. Sí, es verdad, es verdad. Mirá, vamos a sacarle acá, con la ayuda de un poquito de aceite, la grasa a la panceta. ¿Está bien? No la tenemos igual. No, que es lo más rico. No, me extraña. Eso se va a quedar acá. Bien. Eso no se va a ir una gota a ningún lado. Se lo van a frotar en el cuerpo. No, era un pizza ahí, ¿no? No, no. Todos perfumados. ¿Sabes que son el 53, pero estás con los... Como si fueran el 43, ¿no? Tranquilo, yo voy a ir ahí. Mirá, mirándola. ¿Papa acá? Sí. ¿Papa? ¿Albaca? Sí. Todo picado ahí, ¿eh? Recién o simple, chicos. Por eso me lo tomo como con tranquilidad. Bien. Eso me tiene una pisada, vos. Te lo voy a dar a vos, Mariano. Dale. En el mientras rompo unas nuecesitas. Las voy picando acá. ¿Por qué? Porque me gusta que haya como una suerte de tropezón, como un crocante. Tampoco mucho, Mariano, ¿eh? Con la intención de volverte a ver, me moriré. Dale, que son el 53, me dijiste. No, pero te iba doblando el pizza papa. Ah, sí. Lo reventó. No, bueno. Tanta fuerza, no. Por ahí estaba un poquito dura la papa. Es que las papas vienen duras, chicos. Bueno. ¿Qué está? A ver. Avemus papa. Bueno. Ahí está. Robert de compras. Ojalá no estés viendo este momento. Mirá que le trajo, mirá que le trajo. Uno entra acá. Bueno, dale, ya está. Vamos con este. Tomá, ya está. Listo. Nueces ahí. Rompiste la física. ¿Queso, dambo, los culitos que tenés en la heladera, esos quesitos rallados, lo que quieras? Adentro. Ponele. Adentro. Unos cubitos de manteca. Me gusta. ¿Está? Sí. Y un poco de perejil. Bien. Además de la albahaca. Listo. Mezcla ahí. Cremita, quesito, crema, nada. Eso la vamos a poner por arriba de la papa después. Bien. Y tomá lo que te iba a agregar, Marían. Ah. Kevin Bacon. Listo. Esto se va, esto se va, esto se va. No puede fallar. Se va todo. Sí. Esto no se va, eh. Ojo. Esto y esto no se va. Y esta crema se la vas a poner, Marían. Tomá. Dale. Tomá. Ahí tenemos. Claro, bien. Sal le voy a poner un poco. Poco porque tengo panceta. Y pimienta. ¿Listo? ¿Qué tengo acá? Papas ahuecadas. Precocidas en el horno. Sí. Ahí, ¿ves? La dejas ahí con piel. La ahuecas. Chau. Y acá ya voy, mirá. Perfecto. Te cargas la papa ahí. Con la pancetita, la grasa de la crema, la grasa de la manteca, todo eso le va a aportar un montón de gusto. ¿Ves? Ahí. Está. Y esto va a ir a un horno. ¿Cuánto? Un horno de 180. Unos 15 minutos. 15 minutitos. Estas las ahuecas y estas las dejamos para que se entiendan. Sí, las dejamos para ahuecar después, claro. ¿Cómo es el tema? Las ahuecas y las mandás con la misma mezclita. La mezcla de adentro, por supuesto, va la papa. ¿Estamos? Perfecto. Esto es al horno. Estamos activos. ¿Listo? Ahora van a venir. Y esto sale, ¿eh? Esto sale. Está. Ahora vas a poner ahí, mirá. Esto guarda lo que es mi almuerzo. Dijimos que vamos acá, ¿no? ¿Vamos en esta? Sí. Pero vení acá y les pongo acá. Bueno, bueno. Hay todos términos gastronómicos. Voy ahí, no. Vení acá. Ahí está. Mirá. Esto lo pones así. Sí. ¿Queda coqueto? Perfecto. Pero cuando vas a plato está bueno también que lo que hace a esto. Pones acá. Y... Se lo pones emplatadito ahí. Ah, qué lindo. Se lo hace simple para comer. Si no, tienes que estar parando esto, bajarlo, correrlo. Ya le sacás el fiellito. Le sacás el fiellito, sí. Algunas, lo que vas a servir en plato, la sacás. Y si no, o la pones así y se lo bajás en el plato. ¿Está? Mirá. Querés ahí vos, ¿no? No la paso, mirá. No la paso. Está aún. Mirá. La paso. Listo, papa. Papa. ¿Cómo estoy, briasco? Estás bien, ¿eh? Te quedan dos minutos. Estas queman, claro, no lo hacen en sus casas. De esta manera, obvio, vamos a hacer todo. Acá tenés las papas ahí. Estas. Capaz que no. Pará. ¿Vos querés fijarte ahí? No, porque acá hay que probar, dijo la productora. Sí, claro, obvio. Mirá. Yo tengo acá el queso crema que me quedó. Que está bueno. A mí me gusta que tengas como una cosa fría arriba. Cositas frías. La crema... Ah, la albahaca me olvidé, Agus. ¿Me la pasás, por favor? Le voy a poner a... Sí, yo sí estoy enamorado. Siempre estoy enamorado, pero hoy no es bien. Hoy está más enamorado que antes. Mirá. No le podés bilir. ¿Ves? Le ponés siempre la de ponerle una... Un quesito crema arriba frío. Créeme que le requetecó un tragarpa. Y esto... No. Guarda, ¿eh? Más que nada. Bueno, mirá. Ahí. ¿Ves? Yo te veía con ganas de hacerlo y al final... Pará. También ustedes charlando ahí quieren... Mirá. Café, postre... No, pero yo quería el brotecito, Amaya, mirá. Pero me pusiste una planta. Pará, pará, ya está. Gracias, Amaya, te agradecemos. Son como niños. Ahí, mirá. ¿Ves? Y te se va esto así, perfecto. Tomá, Rosa. Y por si a esto le falta algo... ¿Rosa? ¿Te acordás que hicimos un criollón el otro día espectacular? Mirá, yo te voy a poner acá. Sí. Tomá. Ah, muy bien. Y mirá acá. Me gusta. Ahora sí. Acá hacer un... Meté un primer plano acá. Bueno. Acá queremos todo, mirá. Tengo que aterrizar este vuelo. Así que les cuento y repasamos lo que hicimos. Dale. Pan hizo Pablo con harina de todo. Siete semillas. Siete semillas espectacular. Y una mermelada de berenjena riquísima. Que no tiene nada que envidiarle una mermelada de higos, ¿eh? Nada pero nada. Cari hizo las bombas de papa espectaculares. Rellenas con queso. Y en la papa mezcladita, jamón y verdeo fritas. Y una salsita de tomate horneado espectacular. Y Guille hizo brochettes. Que ahí las estás viendo presentadas con una salsita criolla. Y unas papas rellenas con de todo, ¿eh? Ahí está. Eso cocinamos hoy en ¿Qué mañana, che? 11.59. Lo aterrizamos. Gracias a todos por la compañía. Terminamos la semana. El lunes a las 10 nos volvemos a encontrar. Un buen fin de chau a todos. Gracias. Chau, chau. Y ahora todos a comer. Chau, y ahora todos a comer.